¡Balita! Me encanta cuando te enojas. ¡La Mejor! ¡Chiquirringuillos! ¡Chiquirringuillas! ¡Buenas noches! Miércoles ya 7 de junio del 2023 y estoy contigo a través de La Mejor FM en cadena y también por la aplicación de Claro Música en donde estés y con quien estés. Gracias por estar con nosotros y a divertirse con las bromitas del Panda Show. ¿Quieres tu broma? Comunicarte de todo México a la multilínea 807-26-3482 800-PANDITA desde los Estados Unidos 855-2611-804 No te pierdas ningún capítulo del Panda Show. Tenemos los podcasts oficiales en todas las plataformas. Entra a mi portal elpandasambrano.com y ahí encuentras toda la información. Y en este miércoles estoy en Pachuca donde estamos por La Mejor FM. Allí está Mari. ¿Qué onda Mari? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, pandita. Bienvenidos. Buenas noches. Saludos hasta la ciudad de los pastes. ¿Cómo anda todo por Pachuca? Pues aquí muy bien, pandita, escuchándote. Qué buena onda. ¿Eres nacida ahí en Pachuca o ahí estás de Arrimadona? De Arrimadona. ¿Desde hace cuánto tiempo llegaste de Arrimada, Pachuca? Desde hace 20 años ya. Ah, no. Ya juegas como local, mija. Hace 20 años. Ya es un montón. Sí. Oye, pero es una ciudad muy bonita, ¿no, Pachuca? Sí, sí. Hermosa. Hermosa, hermosa. La verdad. ¿De dónde eres originaria? Del Estado de México. Ah, bueno. Hay mucha similitud. ¿Y qué te gusta de Pachuca y qué no te gusta? Pues, más que nada la tranquilidad. Está como que un poquito más tranquila a comparación de allá de donde vivíamos. Ajá. Eso te gusta. ¿Y lo que no te gusta? Pues que casi no puedo ver a mi familia. Pues aquí nada más tenemos a poca familia. Pero en realidad, que no sé. ¿De qué parte del Estado de México eres, trompuda? Este, de Tlalnepantla. Ay, no manches. ¿Estás hora y media? ¿Más o menos? Sí, sí. Más o menos. Uy, qué lejos. No, hombre. No te vais a cansar, mira. Uf. Es más, tienes que hasta tomar un avión para ir ahí a Tlalnepantla. No, pero pues es que a veces el trabajo, la distancia, pues sí, es corta, pero el trabajo y los quehaceres no nos dejan. Ay, Mari, pero con voluntad todo se puede, Chintrónlo. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y para quién va la bromita, trompudita? Para mi hijo. Ah, ¿para tu hijo? ¿Está en Pachuca? Sí, sí, sí. Aquí vive también conmigo. ¿Y cómo se llama tu hijo? Jesús Alberto. ¿Qué edad tiene, Chucho? Veinte años. Ok. ¿Y vive contigo? Eh, por ahorita sí. Tuvieron unos problemitas y ahorita se vinieron a vivir para acá conmigo, pero ya andan en busca de su casa. A ver, hablas en plural. ¿Tuvieron? ¿Tuvieron quiénes? Eh, en su familia con, bueno, su esposa y ahorita están aquí conmigo un ratito. A ver, Mari, ¿Jesús Alberto ya está casado a los 20 años? Ya. ¡Oh, Dios! ¡Ale, no manches! Es lo malo de tener pasta en el cuscurrui. ¿Y cuánto tiempo lleva casado o juntado? Eh, ya, ya tiene un ratito de... Se me salió de la casa desde los 16 y se juntó como a los 17, sí. Desde los 16. ¿Hijo único o qué onda? No, tengo cinco. Bueno, pues con tanto hermano y todo. ¡Cinco hijos! Sí. Oye, hijos Alberto, ¿ocupa el lugar número? Jesús Alberto. Ah, perdón, Jesús Alberto, ¿ocupa el lugar número? Ese es el primero, es el mayor. El mayor. ¿Y tu hijo, el menor, qué edad tiene? Eh, tengo unos géneros de cinco años. ¡Oh, Dios! Sí, híjole. ¿Y todos son del mismo papá? No. ¿De cuántos papás? De trece. ¡Ay, chale! ¿Y qué? ¿Para que no se peleen, no? ¿Cómo? ¿O qué? Sí, claro. ¿Eres fábrica de hacer bebés o qué onda, Mari? Prácticamente. Oye, ¿y este Jesús Alberto ya te hizo abuela? Ya, ya, ya dos veces. ¿Dos nietos? Sí. ¿Y de qué edades? La mayor tiene cuatro años, la nena, y ahorita tiene una bebé de seis meses. Ok, entonces los gemelos vienen siendo los tíos de tus nietos. Los bebés, ajá. ¡Chale! Ya te imagino cuando vayan a la primaria o al kinder, este, diciéndole tío a los gemelos. Oye, tío, ¿me ayudas a la tarea? Oye, ¿qué bromita para Jesús Alberto? Este, mira, pues te comento. Hace, hace poquito tiempo me, bueno, me contacté con su papá biológico y él me pidió como que una cita para hablar con ellos. ¿El papá? Ajá, su papá biológico. Ok, dijiste hablar con ellos. ¿Quién es el papá biológico de Jesús y de quién más? Y de Alejandro, del de dieciocho años. Alejandro. De los dos mayores, ajá. ¿Y luego? Y, este, pidió hablar con ellos, pues para arreglar las cosas, más que nada para que lo conocieran, porque en su vida lo han visto. O sea, ellos nunca han hablado con él ni nada, o sea, nunca lo han visto. Oye, pero a ver, déjame ubicar un poquito el tiempo. ¿Tú conoces al papá de los niños que se llama? Roberto. Ok, Roberto y tú se enamoran y del producto de ese amor nace Jesús Alberto, ¿no? Ajá. Y posteriormente, en ese momento te fuiste a Pachuca. Ajá, yo me vine a Pachuca y ya estaba embarazada del segundo, de Alejandro. De Alejandro. Pero, pero digamos, estabas enamorada en ese momento, ¿no? Le viste dos hijos. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué, por qué te dejó? ¿Por qué te fuiste? ¿O qué onda? Yo me vine porque teníamos muchos problemas. Él andaba en cosas turbias y, pues, ahora es que me, ah, decidí alejarme por completo de todo ese mundo. No, que muy cosas turbias, muy turbias. Sí. Ok. Bueno, entonces, le comentaste a Jesús Alberto que, en este caso, Roberto, habías contactado. ¿Pero eso es verdad o es falso? Pues sí, sí es verdad. Hace poquito, este, hace como un mes más o menos, él me contactó y me pidió una cita con ellos para conocerlos y para que ellos también lo conozcan. Y, pues, yo le comenté a mi hijo que él ya había cambiado, que ella es otra persona, ya no es la persona que era antes, que quería acercarse a ellos. Pero él definitivamente dijo que no, que no quería saber nada de ese güey. ¿En serio? Sí. ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¿Y por qué tendrá tanto resentimiento para todos? Porque, pues, él no ha sabido cosas que él me hizo. O sea, mi mamá y mi familia, pues, le han platicado que cómo me ha tratado, cómo me trató, cosas que hizo. ¿Sufriste de violencia en su momento? Sí. Ok, muy bien. Entonces, está enterado del maltrato que tuvo, pues, esta persona para contigo. Bueno, ¿y luego? Y él le tomó mucho coraje, mucho odio. Pues, ¿cómo no? Sí. Y, este, ya apenas hace poco que los buscó, yo le dije que, pues, le dieran la oportunidad de conocerlo. De hecho, vino a buscarme a mi trabajo y platicamos y así. Y le dije yo a él que le diera la oportunidad, pero él no quiere. Mi hijo no quiere, este, saber nada de él. Oye, ¿y Roberto, por qué le entró ya el remordimiento después de 20 años o 18 que tiene el otro y querer, pues, convivir? Pues, no sé, quizás a lo mejor, como dices, el remordimiento. Oye, ¿y Roberto tiene más familia? Eh, no, bueno, no, no vive con nadie. Tiene otro hijo que es un poco más chico que Alejandro, pero, pues, nada más. A él lo tuvo. Bueno, y la debe llamarle a, a este chucho Beto, ¿y qué le vamos a decir? Pues, que te hagas pasar por tu papá y que le digas que, bueno, más que nada yo le voy a decir que me viniste a buscar otra vez, bueno, aquí a mi trabajo. Y que me voy a ir contigo, que ya no voy a llegar a la casa. Y, este, y que, pues, ahí cuiden a sus hermanitos y con sus papás. No, 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 está bueno. Entonces, hay un reencuentro, en este caso, con Roberto, de tu parte. Y vas a dejar todo y, sí, pues, digamos, ya es un señor. Jesús Alberto tiene dos hijos, tiene mujer, entonces, que se encargue de, ¿cómo se llaman los gemelos? Eh, Yael y Yair. Y a él y Yair, ¿y de qué más se tiene que encargar? De su otro hermano, Luis. Ok, ¿y Alejandro qué onda? Alejandro está trabajando, Riqui. Pero, pero, espérate, pero él vive aparte, ¿o qué? No, vive, bueno, vivimos ahí en la casa, pero él, como ya es un poco más independiente, ya trabaja y ya casi no lo vemos en la casa. Ok, entonces le vas a encargar a Yael, a Yair y a Luis. Ajá. Y, pues, hay que se queden en la casa con su papá. Tanto lo defienden con a su, ahora sí que a mi pareja, lo defienden mucho y lo quieren como su papá. Ah, ok. Y ahí se queden con él. Existe una tercera persona, ¿cómo se llama tu pareja? Mauro. ¿Y qué tal es la relación actual con Mauro? Buena. Ok, ¿no ha habido pleito? Pues sí, a veces, como todas parejas, pero estamos bien. Bueno, pues, ¿qué te parece que para que Amalcoye, bajo este contexto, y no sospeche del número, ¿te parece que empiece yo? Me presento brevemente, soy Roberto, soy tu papá, estoy con tu mamá, te la voy a comunicar. Ajá. Entras tú con la explicación de que, pues, como él sabe, ha habido un reencuentro, ha habido pláticas y que, pues, te diste cuenta que lo sigues amando. Este, en este caso, Roberto, este, tiene que trabajar en Monterrey y te vas a ir a aprobar prácticamente una nueva ilusión, un nuevo reencuentro a Monterrey. Y ahí, pues, le vas a encargar a los hermanos y yo voy a buscar el momento de entrar otra vez y de buscar una confrontación. ¿Te parece? Sí, claro. Ay, Mari, la neta, si está heavy, ya estoy bien nervioso. Eres una pinga, Mari, eres una pinga. Vamos a pegarle, señores. En directo desde el Panda Go Center, las bromas están en tu show. Oh, la banda, ¿cómo está? Yo te escucho desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Manda, saludos acá a mis parientes. Saludos, panda, te escucho cada tarde, cada noche. Y, panita, me gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Mmm, bromas. Excelente. Ay, Mari. ¿Cómo, cómo quieres que hable en vídeo mañana? Él habla como medio gruesecita su voz, como usted. ¿Qué edad tiene, Roberto? El 37. Ahí te voy. De voz. Tu llamada está siendo transferida. ¿Me lleva? ¿Por qué manda buzón? Lo que pasa es que luego tiene que salir a abrir los portones o así. Cuando llega la gente, él tiene que salir o a dar los rondines. ¿A qué se dedica él? Él es guardia de seguridad. Ah, ok. A sus 20 años. Sí, sí, desde chiquito se puso a trabajar. Ay, ¿desde qué edad? Desde los 16 se salió de la casa y se puso a trabajar. La verdad son bien chambiadores mis hijos. Ternura y salió como la mamá bien caliente a ser hijos nada más. Con el agua ya. Creo que ahora que lleguemos a Nuevo León, sí, Mari. Cuando lleguemos a Nuevo León podemos... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Jesús. Permítame tantito, por favor. Sí, aquí te espero. No te preocupes. Mira, las cosas que necesites allá. Gracias, ¿quién? Porque mira, vamos a llegar a la casa. Bueno, bueno. Y de ahí vamos viendo, pero igual pasado mañana. Bueno. Bueno, ¿quién habla? Habla Roberto. ¿Cómo estás, mijo? Muy bien, gracias. ¿Roberto qué? Tu padre. ¿Qué pasó? Bueno, me ha dicho tu mamá que no has querido hablar conmigo. Porque creo que no necesito dar explicaciones. Bueno, estás en tu derecho. Cosa que respeto. Yo he querido hablar contigo y con tu hermano, con mi hijo Alejandro. Y bueno, en la vida cometemos errores. Creo que no. No solo tú, sino que yo también, pero... Hay cosas que no se perdonan. Y si mi mamá ya habló contigo, pues supongo que ya te debe haber dicho el motivo. Sí, sí, sí. Hemos platicado. Creo que tú lo sabes, hijo. Llevamos un tiempo platicando. Yo viniendo a Pachuca. Teniendo una relación. La verdad me duele. Y estás en tu derecho. Yo no estoy en calidad moral para pedirte, para exigirte un perdón. Lo único es que eres papá de dos criaturas. Y tú también has cometido y cometerás errores. Así es. Bueno, en algún momento de la vida me podrás entender. Pero bueno, si algún día necesitas de mí, pues soy un libro abierto. Y de verdad estoy para apoyarte, para aconsejarte y para lo que necesites. Oye, estoy con tu mamá, Mar, y déjate la comunico, que quiera hablar con él. A ver, permíteme, por favor. Espérame, no me puedes. A ver, mi amor. Está ocupado. Ahorita está contestando la llamada. Ya le dije que quieres hablar con él. Está renuente. Ok, ok. Está un poco renuente. Y bueno, lo que me dijiste, ¿no? Sí. Y lo del perdón, pero... Es que te digo que él no quería hablar contigo. O sea, te digo que ya, yo ya le intenté decir las cosas, pero no las quiere entender. Sí. A ver, ahorita, ¿qué me dicen? Sí, ahorita que te conteste, pues yo a mí me hubiera gustado tener un poco más de comunicación. Pero sí se le nota el resentimiento. Pero espero que pueda entender que en donde hubo fuego, cenizas quedan y que nos queremos dar otra oportunidad y queremos amar. A ver cómo reacciona. Yo te dije y ya te juré ante la Virgencita que ya cambié. El amor que siempre te he tenido es bien grande. Por eso es que hemos tenido dos hijos. Yo creo que él lo debe de entender más que nada. Bueno. Bueno. Sí, dime. ¿Qué fue eso más de dónde? Hola, hijo, saliendo de trabajar. Ajá. Este, un vez que te dije que te iba a marcar. Ajá. Dijiste que, pues que vino a buscarme tu papá, bueno. No, pues qué pasó. Eso no va, ma. ¿Qué haces ahí con él? Pues es que le vino a buscar, mi amor. Y pues mira, tú debes de entender, tú... ¿Y cómo sabes dónde llegar o cómo sabes dónde buscarte? Porque ya te había dicho, ya le había yo dicho dónde él viniera. Pues ahora sí que oficiaste tu bronca. Yo no... No sé quién va a meterme. Mira. No, no estoy enocado, pero... Nada más dile, por favor. No, te escuchas la voz. Dile que, por favor, mide, mide a su... Permíteme. Bueno, Jesús, mira, si no quieres hablar conmigo, hijo, lo entiendo. Cuando quieras estoy dispuesto a platicar contigo, pero no le grites ni trates así a tu mamá. Por favor. Para mí es importante. No, no le grites. Sigue ocupado, mide. Sí. Te dije que te iba enoja. Ahorita deja, hablo bien con él y... Ojalá ya entiendo. A mí la verdad es que sí me molesta cómo te está hablando, o sea... A lo mejor viene en su ADN, yo en su momento me porté mal. Ya lo hemos hablado, pero tampoco voy a permitir que te hable así. Conmigo lo que quiera. Pues sí. Pero contigo no. Ay, a ver si lo entiende, porque te digo que ahorita se van a poner las cosas feas. Pero ¿por qué se van a poner feas? Ya son... Pues porque va a agarrar la moto y no es capaz de ir. Son mayores de edad. ¿Qué pasó, mamá? Entonces, como te dije, por favor, mide tu tono, lo que quieras conmigo. Pero con tu madre la respetas. Por favor, Jesús. Creo que no le estoy hablando mal, tampoco. No, pues estoy escuchando. Mira, Peque, pues yo lo único que quiero es que me entiendas, por favor. Hasta luego. ¿Qué pasa? Lo único que quiero es que me entiendas, hijo, que pues mira. Yo, la verdad, no sé cómo decirte que lo sigo queriendo y me quiero ir con él. No, 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 sí, lo llámate para la casa. Pues se va a hacer un desmadre. No, 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 no. Mira, es que escúchame, escúchame. No, ya no voy a oír. No, no quiero escuchar. No quiero escuchar. Y de verdad, tú, hijo, y te preocupas tanto por mí, vete para la casa ya. Pues se va a hacer un desmadre. Jesús, por favor, no le hables así a tu madre. A ver, a ver, a ver, a ver, usted no tiene nada que hablar conmigo, ya. Hijo, no le hables así a tu madre. Si a mí no me quieres respetar, por el pasado lo entiendo, pero a tu madre la respetas. Es lo único que quiero pedirte y suplicarte. No le hables en ese tono. Tú eres su hijo. Apenas tienes 20 años, ya eres padre, pero respeta, por favor. Respeta, carajo. Escúchame. ¿Qué? Escúchame, por favor. ¿Qué? Yo lo único que quiero es que me ayudes a cuidar a tus hermanos. Ya no voy a regresar a la casa. No, 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 no digas, mamada. ¿Dónde estás? Te estoy diciendo que voy saliendo de trabajar y ya no voy a regresar ahorita a la casa. Me voy a ir. ¿Por qué me vas a regresar? No, no digas, mamada. Escúchame, quiero que hables con Mauro y que le... No, no voy a hablar con nadie y vete para la casa ya. No, no me voy a ir para la casa, entiéndeme, por favor. Ni por tus hijos, neta. No, ya, entiéndeme, por favor. Neta, por tus hijos, ¿no? No, por eso te estoy diciendo que tú los cuides y tu papá y tu hermano los cuiden. ¡Oh, Dios! ¿Hablaste con Alejandro? No, no he hablado con nadie y contigo es con el primero que estoy hablando. Y por ser el mayor es lo que quiero que hagas, que me apoyes. No, ¿por qué yo? No, vete para la casa ya. Vete para la casa. Pues, escúchame, por favor. Pues, ¿qué no es? Ya no voy a regresar a la casa. ¡Oh, Dios! Ni Alejandro, ni López, ni los hermanos, ¿qué? Por eso te estoy diciendo que le apoyes, apoyes a Mauro a cuidar a tus hijos. ¿Cómo te voy a cuidar, mi hijo, madre? ¿Cómo tú dices que nos hagas esto? Recapacita, reacciona, piensa en lo que estás diciendo. Pero es que escúchame, nos hemos estado tratando y pues todo fue porque te empezó a buscar y tú no quisiste verlo, ya ves, y yo tuve que ir ahí. ¿Ah, ya era el culpable fue él, no? No, no, no era el culpable, pero pues se dio el acercamiento y pues... No, ¿cómo te vas a ir a Monterrey ahorita con él? Vete para la casa, ya. Gracias a ti, bueno, gracias a que no quisiste hablar con él, el fuego se empezó a dar otra vez. Nada más de las mamadas, vete para la casa ya. ¿En serio? No, 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 tú no eres mi padre, tú no eres mi padre, sí, pásame a mi mamá, por favor. Claro que soy tu padre, aunque no quieras, soy tu padre y también te alejamos. No, 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 no me hables con mamadas, tú no eres nada mío. Mide tu lenguaje, por favor. ¿Y si no qué? Maldigo el día en que no pude educarte y darte tus nalgadas y enseñarte a hablar con respeto. Exactamente, gracias a Dios no estuviste para eso. Ahora pásame a la única que no pude educarme. A ver, mira, vamos a tranquilizarnos, por favor. Antes que nada, tú mereces respeto como mi hijo y también Mary mereces respeto como tu madre y como mi mujer. A ver, pásame a mi mamá, sí, a ver, espérate, escúchame, escúchame, Jesús, por favor, no me hagas hablarte mal. Habla lo que tú quieras. A mí no me afecta, a mí no me afecta, a mí no me afecta que me hables mal, a mí no me afecta, ¿sí? Me afecta que me quites la única persona que estuvo conmigo desde mi infancia. Y a mí sí me afecta. Pásame, mamá. Aquí está, te está escuchando, pero la tienes aquí encherada. Pásamela, déjame hablar con ella, déjame hablar con ella. Te está escuchando, carajo, te está escuchando. Pero está nerviosa. Pásamela. Aquí está. Aquí estoy, Peque, ya, por favor, tranquilízate. Peque. No, es que agarra tú la onda, mamá. No, no, mi amor, escúchame. Pequeño idiota que no razona, no puede entender. Tiene mujer, no puede entender. Me voy a ir ahorita, ¿sí? Escucha, este peque me está hablando para empezar. ¿Tú cómo le estás hablando a tu madre? Es que te ve que te estás alterado, hijo. No te vas a alterar. Alterado. No te alteres, escúchame. Así como yo te he apoyado, yo necesito que me apoyes en este momento. No, no, no te voy a apoyar, madre. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Neta? Escúchame bien lo que te voy a decir, ¿sí? ¿Qué me vas a decir? Estoy mal. Sí, emocionalmente, y tú lo sabes. ¿Cómo yo no me gusta dejar a ti ahorita? Mi amor, por favor. No, 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 ¿sabes qué? Ya. Ay, María. ¿A quién creciste, Alberto o Alberta? Yo, yo quiero. Empieza a llorar como niña. Ay, ¿por qué no estuve en su niñez? Yo quiero que me apoyes y que, por favor, me dejes. ¿Sabes qué? Ya, haz de cuenta como que se murió un hijo. ¿Va? No, 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 no. Ya, a la mierda, ya. Chantajista, chantajista. Mari, ¿por qué le quisiste hacer esta broma a tu peque? ¿Por qué? ¿Por qué es un intento? Bueno, si no nos dices, no me doy cuenta, no es intenso, sino lo que le sigue el hijo de... ¿Sabes qué? Sí, me imaginé que está tan desesperado e impotente y me da esa sensación como que se quisiera meter al teléfono y parar la situación, como diciendo, hey, no te metas con mi mamá, aunque seas mi padre. No, y es que lo malo es que es bien impulsivo, es capaz de agarrar la pinche moto y salir corriendo. ¿Y qué edad tienes, Marín? Yo tengo 37. ¿Podría ser mamá otra vez o no? Ay, no, sí, pero ya no quiero. No, 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 espérate, espérate, porque estoy tratando de pensarle más a la herida. Ya no aguanto. No, espérate, porque mira, es que, mira, para crecer un poquito la historia. Mira, ¿qué te parece? Yo te hago una propuesta, decirle, oye hijo, ¿por qué me colgaste? Necesito que me entiendas, estoy pidiendo el apoyo. Yo siempre te he apoyado cuando tú lo has necesitado. Y le vas a decir lo siguiente, mira, te voy a decir la verdad. Ahora, las veces que tu papá ha venido a Pachuca tratando de hablar con ustedes y todo, una vez me invitó a un café, una cosa llevó a la otra y, pues, estoy embarazada de tu papá y vas a tener un hermano. Por eso es que quiero darme otra oportunidad con él, porque ya serían tres hijos, Alejandro, el chillón de Jesús Alberto y el que traes en tu lindo bien. Pero que le marque ahorita a mi marido para que le diga que ya no he llegado a la casa, ¿no? Ah, ¿tu marido sabe de la broma? Sí, aquí está conmigo. Ah, ya ven, pues, pues, pásame al Mauro. Está bien mi intento. Pásame al Mauro, pásamelo. Pues me hubieras dicho eso, trompudita. Mauro. Bueno. ¿Qué pasó, socio? ¿Cómo estás? Bien, bien aquí. Qué bueno, pa' que sepas, ¿eh? Yo no solamente he tenido a Jesús, Alejandro, y ahora el que viene en chamaco somos contrincantes tú y yo. Oye, ¿cómo ves la bromita que le está haciendo Mari a Jesús? Sí, es lo que se está diciendo aquí. ¿No hay bien? Está intensa, ¿verdad? Sí, sí, sí es lo que dice. ¿Ya te había platicado ella de que le quería hacer una broma a Jesús? Sí, sí, ya me había dicho. ¿Y qué le comentaste? Es que, no, porque sí, es bien, es bien, intento, sí, voy a querer venir. Oye, según entiendo cuando Mari me estaba platicando la historia para hacer la broma, es que tú tienes una muy buena relación con Jesús, ¿no? Sí. Ok, ¿te gustaría participar en un papel muy pequeñito en esta broma? Sí, sí, claro. Ok, oye, de acuerdo a la hora, ¿a qué hora llega tu esposa a casa? Como a las ocho, pronto, ocho, ocho y medio. Ok, entonces digamos que estamos como a tiempo de que pueda llegar, más o menos. Ajá. Ok, bueno, pues mira, te voy a comunicar con este Jesús. Este, y le dices, oye, hijo, ¿sabes algo de tu mamá? Porque, pues le estoy mandando mensajes, no me los contesta. Le marco a su teléfono y me marca buzón. Pues ya tuve que haber estado aquí. Y estoy preocupado porque los gemelos están solos. Y así como preguntándole qué onda con, por esta, por esta Mari. Aquí va a ser bien interesante porque se guardará aún el secreto de que está supuestamente con su papá. O te rebelará. O empezará de chillón. Se va a poner interesante. Ahora, si él te dice de que está en este caso con el papá, con este Roberto, pues reaccionas un poquito enojado, ¿no? Ajá. O vas a estar así de tranquilo. No, no, no. No, tienes que decir, oye, espérate, no, pues no me mientas, no juegues con eso. Este, pues cómo, si no sé, si hace mucho tiempo que los abandonó, cómo, y a ver qué te dice para que fluya, ¿vale? Nosotros te vamos apoyando en directo desde el Pandacus Center. Las bromas aquí. Hola, pandita, aquí estamos puestos, escuchando la mejor radio. Un saludo para Catamaco, Veracruz, que como siempre, escuchando tu excelente programa, echando con tu arreo y de todo un poco aquí. Saludos, pandita. Excelente programa, ánimo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Mmm, bromas excelentes. Bueno. 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 Oye, ¿qué onda? Oye, ¿no sabes qué te haces con tu mamá? No ha llegado. Yo, me acaba de marcar. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Pues en la casa, güey, que estoy marco y marco, pero no contesta. No, ni te va a contestar. ¿Por qué? Pues ya se fue. ¿A dónde? No sé, se fue con el pendejo del grillo. ¡Oh, Dios! No, mami. Y que todo pasó, que por qué no quise hablar con ella. Y digo, con él. Y ya después habló conmigo mi mamá y me dijo que espera que la entienda y que se va a ir y que no sé qué chingados y que quiere que yo cuide de mis hermanos junto contigo. Y se largó. Pues es que sí, la neta, es que no sé. No sé qué pedo. No manches. Pero, ¿a poco cuando ya te había dicho antes algo a él? No, no me había dicho nada. Yo no te había nada. Me acaba de agarrar, yo estoy chandeando, me acaba de agarrar así como así. ¿Cómo que tu papá si el cielo se abandonó cuando eran chicos? No mames, ¿cómo? Es lo que yo le digo. Yo me le puse al pedo al grillo y le dije, la neta, no tiene derecho de decirme, papá, usted váyase mucho a la verga. Y cálame a mi mamá y cómo te la vas a llevar y que no sé qué. Y se me puso igual al pedo, me dijo bastardo, me dijo que tengo dos hijos bastardos y que no sé qué y que no sé cuánto. Y se largó. No, pero es que no mames, mamadas, ¿cómo crees? Es lo que te digo, que ve, ve qué mamadas y yo voy aquí con los gemelos y vale verga, ve su mamada. No, son mamadas, la neta. Es que no mames. ¿Tú ya sabías algo? ¿Te había dicho algo de él? No, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios y por mis hermanos que yo no sabía nada. Ahorita no sé qué hacer, yo tampoco. Yo, la neta, me acaba, te digo que me acaba de marcar el pendejo del grillo y me dijo eso, me dijo mi mamá. Yo estoy trabajando, vivo por mí y ya me voy. A ver, llámale a tu mamá y dile que me marque, porque la neta no me contesta. Le estoy hablando, le estoy hablando en el plástico y no me contesta ni madres. No, a ver, márcale otra vez, a ver qué pedo, a ver si te contesta. Yo también le voy a tratar de marcar, pero la neta no me contesta a mí. Ok, pero no te vayas a salir, ahí cuida de los gemelos, yo voy para allá. Voy para allá mañana temprano. No, pero pues cómo te vas a salir de trabajar, no manches. No, mañana temprano saliendo me voy para allá. A ver, márcale, márcale, a ver qué pedo, a ver ahorita. Sí, pero pues tú tampoco no te vayas a salir, no vayas a hacer pendejadas, tú igual estás con los gemelos. Ahí va. Ok. A ver. A ver. ¡Se los dije, se los dije! Oye, bien Mauro, eh, me sorprendió. Yo estaba así como que medio sacado de onda. Oye, en realidad. Creo que me estaba marcando, creo. Sí, ya dijo que te estaba marcando, pero te estaba comentando que yo andaba un poquito como en reserva. Porque, este, Mauro se escucha introvertido, como que no iba a hacerlo, pero mira, fluyó. Mija, vámonos, por favor, por la parte que quedamos. Este, oye, porque colgaste, no seas grosero, te voy a decir la verdad. Y vámonos con el tema del embarazo, así como que el embarazo y aparte de su papá. Sí, otro hermanito. Esto sí se va a poner, pero bien interesante. Por favor, mi querida amiga María, aguántame tantito. Todas las emisoras de La Mejor FM que tienen que hacer la pausa comercial es momento. Así que, pues, vámonos a la pausa, regresamos. Te pediré mi broma por WhatsApp y te lo enviaré con mis datos móviles del cel. ¡Lo mejor! Bueno, señores, estamos de regreso. ¡Qué nervios! Escuchas el Panda Show por la Mejor FM y también por la aplicación de Claro Música. ¿Qué harás tu bromita? Al igual que Mari, pues, muy sencillo. Envíe un inbox a través de Facebook. También por Twitter, estoy en arroba, aquí era una broma. Un correo electrónico, según lo utilizas, aquí era una broma, arroba y ajo.com. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804. El Hada de todo el país, 807-2634-82. Y, bueno, regreso con Mari. Mari, trompudita, estoy nervioso. Tu hijo te ha mandado mensajes. Te está marcando. Está desesperado. Le dijo a Mauro que no hiciera una tontería, pero el más tonto es él. Oye, a ver, hace rato te lo pregunté y te lo vuelvo a preguntar. ¿De dónde te viene la idea de hacerle esa broma? ¿De que este Roberto te contactó para hablar con ellos? ¿Ahí se te prendió el foco? Sí. Oye, ¿y no crees que es un poquito manchada la broma? Sí, porque pues él no quiere saber absolutamente nada de él. Imagínate, y se lo está guaseando la mamá de quien le dio la vida y lo ha sacado adelante. Pero encanta, Mari. De que menos se lo espera. Aparte me encanta, se nota que eres una mujer sonriente, buena onda. Por eso yo creo que tienes tantos hijos de lo sonriente que eres. Y lo buena onda. Pues vamos a marcar. A ver si no le marca a su hermano Alejandro. Y Alejandro, si te escucha, paso. Bueno, espero que no. Ya, vámonos para el cierre. Ok, vámonos ya para el cierre. Muy sencillo. Como te comenté, decirle, oye hijo. Es más, ¿sabes que entro yo por el número? Pero decirle, oye, tú me dejas ahí el preámbulo de tal forma de que te lo pase. Pero tú le vas a decir eso, ¿ok? De que la verdad lo que platicamos, que pues de las visitas, de la comunicación, de estar conviviendo, un cafecito, del cafecito viejos tiempos. Y la verdad es que estoy embarazada, vas a tener un hermano, por eso es que me voy a Monterrey y pues allá lo voy a tener. Órale. Ok. Ok, ok, va, va, va. Ay, contesta o no contesta, las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal mi panita? Un saludo desde Comitán, del estado de Chiapas, te estamos escuchando a través de Claro Música. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Sale Marito y otra. ¡Panda Show! Buenas. Bueno. Bueno, Jesús, habla Roberto. Mira, durante todos estos años yo me había preguntado cómo eras, cómo habías crecido. Mucha curiosidad, pero de escucharte ahora, qué triste, qué decepción. ¡Oh, Dios! Cómo tratas a tu mamá, la forma en que te expresas. No le estoy tratando mal, no le estoy tratando mal. Por favor, pásenme a mi mamá. Mira, Jesús, tú sabes que tu madre y yo tuvimos muchos problemas. Yo fallé, ¿sí? Estaba enfermo, cometí errores y aparte fui un mal marido en su momento. Tú lo sabes, porque María me dijo que te lo comentó, ¿sí? Y hubo maltratos y ahora me parece increíble que tú la maltrates verbalmente y la trates como si fuera una empleada doméstica. Es tu madre. ¿Cómo que como una empleada doméstica? Hablándole con groserías, expresándote de la forma que te expresas, es correcto. Pásenme, pásenme a mi mamá. Claro, aquí está, te está escuchando, pero por favor, respeto. Pásenme, déjeme hablar con ella. Ten, Mari, o sea, le pedí que por favor, no te hable así. Bueno. ¿Dónde estás? Ya vamos en camino en la carretera. No, ¿cómo van en camino, mamá? Por favor, recapacita, estás mal. Escúchame, por favor. No voy a contestar ya, ya, nada. Me está Marque, Marque, Mauro, y no le voy a contestar. Ya no le voy a contestar a nadie, voy a apagar mi teléfono. El único que sabe para dónde voy eres tú. ¿Y para dónde vas? Ya te dije para dónde. ¿Para dónde? Nos vamos a ir a Monterrey. No manches, ma, ¿por qué ir allá? Escúchame. Bueno, pero es que escúchame, porque quiero que no, no, no quiero causarle un problema o de salud a tu abuelito, no quiero, por eso, por eso no. No, es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué vas a terminar por hacer? ¿Qué? Nos vas a matar a todos. No, hijo, tú ya estás grande. No, 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 no. Mi abuelita está más grande. Ella, ¿sabes qué? Le va a hacer mal esto. ¿No pensaste en eso? ¿En serio? Le va a hacer mal. Ahora, Alejandro y yo estamos mal mentalmente, mamá. ¿Cómo nos vas a dejar así? Los niños están chiquitos. Pero es que ustedes ya. Luis te necesita. Ahora, a ver, Luis, ¿sabes qué enfermedad tuvo? ¿Sabes que cualquier impresión le va a costar muy caro? ¿Y aún así te vas? Mira, es que en este tiempo tu papá me buscó y yo tengo que, pues, yo todavía los quiero y. Ay, mamá, ¿y eso es más importante de tus hijos? Además, mira, ahorita de que nos hemos estado viendo, pues, la verdad es que hay cosas que no te he dicho tan bien, es que, pues, la verdad, nos estuvimos viendo y todo y, pues, estoy embarazada. No digas cosas, mamá. Neta, no, 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 no. Es que había yo comentado que tenía esa sospecha. Ya ves que lo había comentado a Nacte. Y, pues, sí, ya, ya lo, ya lo descubrí que sí, que sí. No, neta, no, no digas cosas, mamá. En serio, piensa en tus hijos. Vas a dejar todo, neta, por ese güey. Y tú piensa en tu hermano, piensa en tu hermano que está en el vientre de tu madre y sigues con el chantaje. También voy a dejar a ver un bebé sin su papá también otra vez. Diciendo, a ver, madre, madre. Nos vas a matar a todos, cara. Tienes años, tienes años con tus hijos, neta, nos vas a dejar así. Y tú lo que no tienes es cerebro, hijo, qué tristeza. Mi amor, pero tú ya tienes tu vida hecha. Te creí más inteligente. Yo te necesito. Pero si siempre me quieres hacer a un lado, ya te quieres ir de la casa otra vez. No, pues, güey. Dejo todo, en serio, dejo todo, pero regresa, yo te necesito. Yo también, hijo, pero quiero que me entiendas, que mira, estoy embarazada, ¿cómo me voy? ¿Cómo voy a llegar y le voy a decir a Mauro que voy a tener un hijo? No importa eso, no importa eso. Tienes cantado que hubieras forjado un hombre. A la de tres va a llorar este Jesús. Una, dos, tres. ¿Te estás dando cuenta cómo me está hablando ese güey? ¿Y te das cuenta cómo eres chantajista? ¿Por qué no piensas así? No, 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 no soy chantajista. Simplemente estoy hablando que todos necesitamos de encima. ¿Cómo te vas a ir así? Y no soy güey, soy tu padre. No eres nada mío, no eres nada, hijo de tu pendeja madre. Cállate ya. ¡Ey, cálmate, Jesús! No, no me voy a calmar. No me voy a calmar y no te voy a respetar. No te voy a dar algo que no te mereces. Soy tu padre. No, no eres nada mío. No eres nada mío y no me vas a obligar a hacer nada. No te estoy obligando solamente a que respetes a Mari. Pues, hijo, entiéndeme, por favor. Yo no voy a regresar ahorita a la casa. Voy a cambiar ya mi número. Lo único que sabe eres tú y no le voy a contestar a nadie, ¿ok? Por favor. Así van a ser las cosas de esta última decisión. Mi vida es que no me queda de otra. Yo no voy a dejar otro bebé sin tu papá. ¿Cómo no te va a quedar de otra? Eca, ¿cómo no te va a quedar de otra? Aquí tienes a tu familia, tienes a tus hijos, tienes a tu madre. Pues sí, pero a ver, todos los problemas que tengo con Mari y Beth siempre es lo mismo. Tú misma me has dicho, ma. Tú misma me has dicho que si nos pasa algo a nosotros, tú te mueres. Ajá, sí. Lo mismo nos pasa a nosotros. Apóyame, por favor, hijo. No, es que ¿cómo quieres que te apoye? Por favor, apóyame. Yo siempre te he apoyado a ti en todo. Apóyame, por favor. ¿Cómo quieres que te apoye? ¿Y ahora las cosas no se hacen así? ¿Cómo crees? Tú eres el mayor y vas a tener otro hermano. No es eso, no es eso. Las cosas no se hacen así, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo? Si llego a la casa, ¿tú sabes cómo se va a poner aquel? Llega a la casa, por favor, y llego yo también. Las cosas se van a solucionar. Ya va a empezar a llorar, ya va a empezar a llorar, papá. Ya va a empezar a llorar. Ya viene el llanto, ya viene el llanto. Por favor. ¿Sí? Jesús, ahí te va un pañuelito para que te limpies las lágrimas. Cállese ya, el pendejo chico. No me hables así. No me hable usted así. No me hable usted así. Y respéteme. Y tú también respétame, porque soy tu padre. Si quieres respeto, dé respeto, hijo de su puta madre. ¡Oh, Dios! Ay, María Santísima. No te respondo porque... Respóndeme lo que quiera. A pesar de mis errores. Respóndeme lo que quiera. No tuviste los huevos como para venir y hablar conmigo de frente, sino que tuviste los huevos para llevarte a mi madre. ¿Ese es ser un hombre? ¿Ese es lo que tú dices ser un hombre? En verdad te amo, hijo. No, de verdad. Usted no me ama. Usted no ama a nadie. Ni a mi mamá. Siempre te amaba. A ti. No, 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 no. A Alejandro y a tu madre. No hable con pendejadas. No hable con pendejadas. Ahora, abandonó al Diego. ¿Qué esperaba? Mira. Creo que no es momento. Vamos en la carretera. Vamos para Monterrey. No quiero que se corte la comunicación. Nada más te pido. Pásame a mi mamá. Te pido, por favor, que apoyes a Mari. Está embarazada. Pásame a mi mamá. Está aquí. Está escuchando. Estamos juntos. Déjame hablar con ella. Habla con ella. ¿Qué pasó, hijo? Neta, no hagas pendejadas, ma. Ay. ¿Qué son esas cosas? Tú no me has enseñado eso. No, yo sé que no, hijo, pero yo quiero rehacer mi vida. Me di cuenta que lo sigo queriendo y me quiero ir con él. Las cosas no se hacen así, en serio, abandonando a tus hijos. ¿Eh? Yo sé que no, yo sé que no, hijo, pero por eso yo estoy pidiendo que lo cuides tú. Ayuda de nuevo. ¿Y sabes que no por qué lo haces? ¿Cómo quieres que le ayude así, estando así? ¿Sabes que estoy mal? ¿Sabes que Ale está mal? Sí, ¿sabes que mi abuelita está mal? Ya le marcaste a Ale, de seguro. Neta, ya regreso hasta la casa. No voy a regresar y luego más ahorita con Mauro se va a poner así. Se va a poner... No le he dicho nada a Ale. Ya, regrésate, por favor. Ya, Neta. Es que ya no sé qué hacer. Agarra la onda. Neta, neta, ¿cómo vas a hacer eso? Ya no sé, ya no sé qué hacer, hijo. Ya, de verdad, mi amor, por favor. ¿Quieres que sea chantajista? ¿Quieres que sea chantajista? ¿Quieres que sea chantajista? Bueno, contéstame algo nada más. Quiero que me digas algo, por favor. ¿Qué? Pero dime qué. ¿Cómo se escucha el palacio? A toda máquina. Es una broma. Chucho, estás en las bromas del Poblashot. A ver, ya vas a empezar a llorar, hijo. Ya vas a empezar a llorar. Bueno. Chucho, ¿estás ahí, Pequé? Pequé. 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 Hasta mudo estás. Pequé. Jesús Alberto, respétame, porque soy tu padre. No digas, no. A ver, Abby, habla con tu hijo, que está en shock. Habla con él. Es una broma, mi amor. Pequé. ¿Qué pasa? Pequé. ¿Eh? Ya, ya va a empezar a llorar, Mariela. De tres. Una. Dos, tres. Ya. Llora y te va el palo. Es una broma, mi amor. Espérate, ¿ya lo puso en espera o ya colgó? Oye, le pegó machín la broma a tu hijo. Pero mira, está tan tarima, pendejo, que en lugar de colgar, lo puso en espera. Yo creo que le llegó trabajo. A ver, ya colgué. Vamos a... Ah, que está chambeando, ¿verdad? Oye, de verdad, este es épica esta broma. Nunca la va a olvidar tu familia. Nunca. O sea, se la comió completita. Sí, estaba bien enojado. Ya no sabía si enojarse o... Ay, no. Pero súper enojado. O sea, estaba trabado. Hasta no razonaba, no pensaba. Lo único que quería es que Mari regresara a su mamá chantajeada. Incluso imagínate, ve cómo dijo. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa? Nos vas a matar. Nos vas a matar. Sí. Pero de risa, aquella parte mencionó que la abuela... No, 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 ya no sabía. Sí, es que mi mamá está un poco... Tu llamada está siendo transferida. Sí, ya nos mandó a buzo. Ya la pagó. No, no, necesito hablar con él. Por favor, que conteste. Por favor, por favor. Quiero que me dé sus impresiones. Dile que le vas a regalar un panda, ¿sí? Ah, mira, ya entró. Vamos a chantajearlo. Contesta, Chucho. Por favor, contesta. Soy tu padre. Ya no. Pa' mí que se va a enojar contigo un tiempecito, ¿eh? Sí. Se va a enojar. No, ya no contestas. No, mija, ya no nos va a contestar. Está chillando a la de tres, una, dos, tres. Yo que quería regalarle unos pañuelos desechables con el logotipo del Panda Shop, pero va a ser imposible. No, 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 sí, márcale porque no se va a... Sí, no, le estoy marcando. Indudablemente le puedo marcar diez mil veces. Pero dudo que conteste. La neta es que me encantaría. O sea, yo lo que quiero es hablar con él. Como decía, para que me dé sus impresiones. ¿Qué sintió que es importante? Chucho. ¿Qué? Chucho. ¿Qué? Soy tu padre. Oye, es una bromita de tu mamá. No te pongas, nena. Estuvo chida, ¿no? ¿La neta? Bueno. Con eso. Pues es que tú mismo te pusiste de pechito. Ya, vete para la casa ya que mi papá está mal. No, pues... Ya estoy aquí en la casa, hijo. Aquí está tu papá. De hecho, hasta Mauro nos ayudó en la broma. No, no, mami, no. Hijo, no hables así, hijo. Respeta, por favor. Te voy a lavar la boca con jabón. Pero dese del barato. Ya dile por qué le hiciste la broma, María. Tu hijo chichón. Ay, mi amor, porque te amo mucho. Sabes que te amo mucho. Y ya quiero que te baje ese temperamento que tienes tan exclusivo. Ya va a empezar a llorar. Ya va a empezar a chillar. A la de tres. Una, dos, tres, ya. Y me dejaron peor, neta. No, mi amor, es una broma, hijo. Ya, mañana nos lo vemos, ya. Oye, Carlos. Perdón, este, Jesús. Jesús, Jesús. Ya no te enojes. Mira, te van a regalar un pan de acel. Chucho. Ya, ya, ya. Chucho, hermanito. Neta, ya. ¿Qué? ¿Me dejas hacerte una pregunta, neta? ¿Qué? ¿Qué sentiste de que te hablara tu papá y que se iba con tu mamá y eso? ¿Qué sentiste? No, no quiero hablar, neta, ya. ¿Me estás llorando? Ya me conozco. ¿Estás llorando? Imagínate. Ya se enojó. Precoz, esposo, papá y chillón. Y aparte, imagínense, es un elemento de seguridad. Es que él es así y viene, este, no, se entiende bien rápido y quiere, no sé, hacer las cosas. No, pero neta que aparte tu hijo es bien chantaje, ese cañón, cañón. Sí, ¿verdad? Sus argumentos, pero cañón. En fin, Mari, espero que realmente te haya gustado tu bromita. Gracias por comunicarte. Gracias, gracias. Y salúdame mucho a Mauro, a tu esposo, a Alejandro y a toda la tribu. Un besito a los gemelitos. Ay, gracias. Mari, dime por favor en Pachuca, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Y con esto nos despedimos de la mejor FM. Muchas gracias a Acapulco, a la raza de Cuernavaca, de Durango, de la Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo. Gracias, León, Mérida, Monterrey, Monclova, Nogales, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Querétaro, Tampico, Tehuacán, Tijuana, Veracruz. En fin, a toda la cadena de la mejor FM hemos terminado en este miércoles 7 de junio. Yo regreso mañana jueves, pero si quieres más bromitas, más entretenimiento, pues conéctate a Claro Música. Telegram para Bromitas 553-726-3482 Y bueno, estamos de vuelta en este miércoles 7 de junio del 2023 a través de la aplicación de Claro Música. En este programa, mil dos, ¿quieres tu bromita? Un inbox por Facebook, estoy como Pandasambrano25, por Tourer, arroba, ¿quieres una broma? Estoy comentando contigo a través del Tourer personal, arroba Pandasambrano. Redes sociales también disponibles para ti en Instagram, estoy como Pandasambrano25. Mientras tanto, nos vamos con bromitas y bueno, cualquier duda e información que necesites de este que es tu show, entra a mi portal, elpandasambrano.com. En este miércoles, saludo a Denise. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Platícamelo todo, ¿a quién cotorreamos? Mira, la idea principal era mi novio, pero la neta siento que se las va a oler, entonces, porque él siempre te escucha, mejor mi papá, ¿qué te parece? Le decimos que estoy embarazada. Oye, ¿pero crees que se las alcance? ¿Se las alcance? Sí, yo creo que sí. De verdad tan pomponista, ¿eh? Juega. ¿Tu papi cómo se llama? Se llama Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Qué edad tienes, Deni? Yo 19. Ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo le vas a decir que llevas embarazo? Unos tres meses, porque me vio hace 15 días, pero soy un poco robustita, ¿no? Entonces... Un poco robustita quiere decir que estás medio... ¿Vallenita? Un poquito nomás, unos 65 kilos. ¿65 kilos? No, entonces no estás tan gordita. Bueno, pero o sea... Estás marranita. Oh, pues ¿qué quieres? Pues tú misma. A ver, más o menos, eres, a ver, eres beluga. ¿Sí sabes que es una beluga? Sí. Ok. ¿Eres beluga? ¿Ballena? ¿O qué otro animal acuático de gordito que está? Se me fue al avión. Una morsa. No, pues morsa, pues morsa. Como que no entraría, ¿no? No, mira, a ver... Orca, orca, orca. Unos 63, no estoy tan gorda, un poquito nomás. A ver, espérate. A ver, espérate. Ve lo que te estoy diciendo. Beluga. ¿Orca o ballena? Beluga. Bueno, pues mira. Está bien, gordita. Catalogada como gordibuena. ¿O no? Ándale, de huesos a eso, por favor. Sí. Ahora bien, entonces tú me estás diciendo que está medio gordita, entonces como llevas tres meses, no se te nota mucho. O sea, no, como te digo que me acaba de ver hace unos 15 días, pues igual como que no se vio tinta. Ahora, ¿le vas a decir que este chiquirringuillo supuestamente que está esperando es de tu novio? Sí, él lo conoce. Ok, ¿y cómo se llama tu novio? Ricardo. Ok, ¿por qué? ¿Cómo le vas a plantear que estás embarazada? Se lo voy a hablar de usted. Oye, papá, es que pues le tengo que decir algo y pues así, ¿no? No, mira, échale un choro. O sea, todo lo que está diciendo, oye papá, tengo que decirte algo. Mira, yo sé que tú me advertiste. Lo que pasa es que mira, tú sabes, este, Ricardo y yo. ¿Cuánto tiempo llevas con Ricardo? Un medio año. Dale una explicación. O sea, Ricardo y yo nos llevamos bien, empezamos a tener, muy propia, ¿eh? Empezamos a tener actividad sexual y créeme que nos cuidamos, papá. Este, tuve un retraso. Finalmente hicimos una prueba de farmacia. Se hicieron dos. Una salió positiva, otra salió negativa. Pues la verdad es que no ha llegado Andrés. Entonces, fuimos a hacer un análisis de sangre y pues llevo doce semanas de embarazo. ¿Cómo que mira que la fregada? Le dices, papá, mira, de verdad sé lo que tú me dijiste, pero yo creo que el condón se rompió porque sí nos protegimos. Espera, espera, espera. Aparte, mi papá en un mes más o menos va a tener una niña. O sea, tú estás embarazada. Entonces, igual voy a decir, ¿cómo me vienes a decir? Si a tu edad ya estás bien ruco y mira. Ándale, eso me parece perfecto. ¿Cómo se llevan Ricardo y Juan Carlos? ¿Qué tanto han hablado? Pues hablan lo necesario. Es que yo no vivo con mi papá, entonces juegan fútbol juntos. ¿Y no crees que sea un poquito arriesgado que yo sea Ricardo si juegan fútbol? No, no. ¿Qué tiene? Entonces, para que no me identifique, lo que sea. A ver, échale, échale a la bola, échale, échale. No, pero nada más que sí cambia tu voz porque igual mi papá... Dame un ejemplo, oriéntame de cómo habla Ricardo. ¿Es serio? ¿Es medio chale? ¿Es muy propio? ¿Es serio? ¿Cómo es? ¿Interpretido? Es respetuoso, pero un poco, o sea, como que confianza, ¿no? Que, no, señor, es que mire esto y el otro. ¿Cómo se refiere tu papá? ¿Como señor o como Juan Carlos le habla de tú, de usted? De usted. ¿De usted? ¿Le dice señor o le dice don Juan Carlos o le dice Juan Carlos? Le dice, no, don, no, señor, señor, señor. Señor. Muy bien, perfecto. Pues ahí está. Pero la principal, este, peso lo tienes que llevar tú. ¿De acuerdo? Sí, sí, claro. ¿Listo mi Dios Marino? ¿Listo mi Dios Marino? Listo. Perfecto, marcamos. Tú me das el cue en directo desde el Panda Cruise Center. Las bromas están en el Panda Show. Hola, panditas. Saludos de parte de Trini. Como siempre, escuchándote todas las noches. El número uno en bromas. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Bueno. ¿Papá? Sí, ¿qué pasó? Oye, ¿estás ocupado? Voy trabajando, ¿qué pasó? ¿Vas con tu jefe? Voy trabajando, ¿qué pasó? Ah, no, nada. Te quería contar algo, pero es tan importante, pero no, ok, luego hablamos. A ver, dime. Sí, pero ¿vas con tu jefe? Con mi jefa. Ah, ok, no, luego hablamos, ¿vale? Eh, es muy importante. Sí, pero no te vayas a enojar. Uy, 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 pero no te vayas a enojar y mire es lo primero que hizo colgar tu teléfono. Pero, ¿cómo somos? Tú le estás diciendo, estás ocupado, después te hablo, estás ocupado, después te hablo. Y después de todo, o sea, el chisme le estaba ganando y después te vuelo. ¿Por qué? No, dime, dime. ¿O se le cortó? No, es que él es guardaespaldas, entonces es que... Ah, ¿él es guardaespaldas? Sí. Sí. We love you. We love you. Y tú, y tú mientras así yo cantando acá, este, como belugo, le vas diciendo que estás embarazada. Ni que salí de la feria de bachado como beluga, no más. A ver, vamos a hacer el último intento. Vamos a dejar el tela de juicio que a lo mejor se le cortó. Ok, voy a marcar otra vez. ¿Listo, mi amorza? Va. Listo, listo. Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Échale. Adiós. Bueno. ¿Se te cortó la llamada? Sí, ¿qué pasó? Oye. ¿Eh? Es que te quería decir algo. A ver, dime. Pero no te vayas a dejar. Dime. Es que yo creo que estoy embarazada. Ya sabía yo. ¿Por qué? Yo ya sabía. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Yo ya sabía esto. ¡Oh, Dios! Ay, hija, tantos. También que te conozco, que te he visto tres cines de semana, imagínate, ¿no? Y con eso supe que ya empezabas tú desde cuándo, ¿no? Pues, es que Ricardo ya me mandó a la fregada. ¿Por qué? Bueno, pues, porque me dijo que no, que él no iba a ser responsable, ya sabes. Ay, mija, pero tantas cosas que hay y todo. Papá, pero yo tenía la sospecha, me hizo una prueba en la farmacia, salió positiva. Después me hizo otra, salió negativa. Entonces, ahí yo no estaba tan espantada. O sea, apenas fui doctora de sangre y salió positiva. Y tengo doce semanas. Pues sí, pero, o sea, ¿cómo vas a estar con un güey así? También imagínate, Salita, ¿qué es lo que te está diciendo? Imagínate con los problemas después, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, yo no me justifico. Son cosas que te pasan, le pasan a cualquiera. Y pues, tú también tienes una situación así. Entonces, quiero que me entiendas, por favor. No, pues sí, o sea, pero, o sea, yo no te, mira, yo, yo, yo quiero que tú dices, yo no te voy a regañar, yo no, yo no, 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 o sea, no, ni te voy a chingar, ni le voy a poner en tu madre ese güey, o sea, porque, pues sí es cosa de los dos, ¿sí me entiendes? ¿Qué te dijo tu mamá? No, te la paso, está bien enganijada, espérame, te la paso. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Nada, pues, como, este, lo que dice de mí. No te oigo, no seas maldito hablar un poco más fuerte, ¿no? ¿Qué, cómo vas lo que dice de mí? Pues, mal, ¿no? Pero. Pues sí, pero tú la vas a apoyar, ¿o qué vas a hacer? No, yo no la voy a decir, mira, yo tengo muchas cosas, yo ya le había dicho, de la escuela, de esto yo no tengo dónde meterla, o sea, no, 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 ella sabe, ella sabe, yo le he dicho, yo te apoyo en la escuela, ella ya le había dado yo lo de la mensualidad y esto, o sea, ella ya no es tonta, o sea, ella ya no es tonta, ella ya no es una niñita de que, ay, es que me engañaron, no, 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 yo ya lo sabía, porque yo, yo que soy hombre, y la he visto tres, cuatro veces en el juego, yo ya sabía, yo no sé cómo tú, que eres mujer y su mamá, no te dabas cuenta. Pero, pero, ¿tú por qué sabías y por qué no me dijiste? Pues, oiga, María, ¿tú cómo crees, cómo crees que no vas a saber y cómo se llevan ellos dos? O sea, pues los dos fuimos chavos, imagínate, cambia mucho de cuando son noviecitos a cuando ya hay otra cosa, o sea, ¿cómo tú no vas a saber? Yo ya lo sabía, o sea, yo pregunto a Cristian, yo se lo dije, no, ya valió mal, y ahorita que me habló, pues yo, yo ya sabía, o sea, yo por qué crees que, pero eso sí, mira, yo no voy a, yo tengo otras cosas en mi casa, yo tengo cosas que hacer, yo la voy a apoyar a ella en la escuela, pero yo, 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 que la vaya a romper su madre ese güey, que yo la lleve, yo no tengo dónde llevarla a vivir, no, o sea, yo, cuando yo tenga, este, algo de dinero, y eso a ver, pero no es mi responsabilidad, o sea, esa no es mi responsabilidad, yo no sé si tú lo vas a apoyar. Yo no estoy hablando de responsabilidad, que tú tomes la responsabilidad de Ricardo, porque esa responsabilidad, pues, obviamente, Ricardo la tiene que afrontar, pero lo que yo digo es, si tú la vas a seguir apoyando, y no tanto en cuestión económica, ¿no? A lo mejor en la escuela. Bueno, pues, si siempre me hablan para eso, ustedes, o sea, no hay otra cosa para que no me hablen, eso es lógico, yo lo he tenido claro, y bueno, desde que ella ya es mayorcita, siempre me hablan para eso, y, y desde antes, pues, tú siempre me hablabas para eso, o sea, no es, no es para ver cómo estoy, para otra cosa, ¿no? Eso, no, es que también, o sea, tú como papá no la has apoyado, no has platicado con ella, no pasas tiempo con ella, no nada más es el dinero, o sea, tú lo sabes, o sea, no nada más es el dinero. Bueno, mira, aparte yo contigo no tengo nada que hablar, ¿sí me entiendes? ¡Oh, Dios! Cuando tú, este, yo no tengo nada que hablar contigo, yo no te cuestiono de cosas, de que por qué tú, que nada, o sea, si tú no quisiste entender y ver, pues, esto puedo, o sea, a mí, sinceramente, me vales madre, tú. ¡Mocos, güey! Yo ya lo sé, eso ya, yo ya lo sé, pero lo que estamos hablando es de aquí. Tú a mí no me andes hablando, entonces, así de huevo, tú a mí no me andes hablando, así te lo digo, así de huevo. ¿Me quieres decir ahorita? No, no, ahorita me quieres decir. Te lo voy a pasar, te lo voy a pasar. Ah, bueno. ¿Qué pasa? No, es que ya no me tiene que andar hablando a mí, y tú sabes que nada más siempre me han hablado para el dinero, o sea, dice ahorita que ya dinero no, o sea, ¿qué quieres? ¿Que yo me haga responsable del niño? No, yo no te estoy pidiendo eso, o sea, yo te estoy pidiendo, yo no tengo, César no le va a ir a partir tu madre, o sea, no, yo nada más quiero que, pues, como diga, o sea, emocionarme y digas, no, pues ya la cagaste, ya esto y el otro, o sea. Por eso, mira, yo, mira, tú me pasas a tu mamá, fíjate, yo que soy hombre, yo ya lo sabía, hija. Tú me pasas a tu mamá ahorita, que si ella se haga pendeja es otra cosa. Porque ella es mujer y ella sabe exactamente lo que pasa. Ella no habló contigo, o sea, ¿qué quiere? Que yo vaya a hablar contigo, hija, fíjate que no vengas, no se venga dentro de ti, que se ponga un condón. Sí, pero ahí va el problema, nosotros nos cuidamos, mira, yo soy alérgica al late, o sea, tú sabes que condones de otros salen demasiado caros, ok, pero pues es que no, papá, o sea. Pero eso no tiene una excusa, hija, o tienes una excusa porque salen caros, tú trabajas para ti, ¿para quién más trabaja? Sí. Mira, yo no habré ido a la escuela, hija, no, pero pendejo no soy, hija, o sea, yo pendejo no soy, no soy un ignorante, a mí, yo por eso no te estoy diciendo nada ahorita de que, oye, ay, sí, no, a mí no vale más, a mí me pasó lo mismo, yo te digo, ay, pues tú vas a hacer eso, órale, yo te apoyo, ¿cómo quieres que te apoye? No, o sea, yo no quiero que me apoyes con dinero, el otro güey ya se va a ir, yo sé que le va algo, o sea, no importa, pues yo voy a tener que cargar sola con esto, nada más que, pues sí, o sea, me apoyan emocionalmente, tú tampoco nunca, no sé cómo te decía las cosas y yo andaba desorientada, no te voy a echar la culpa a ti, mi mamá igual y no me pone atención, pero pues. Mira, es a mí, de tu mamá a mí me vale más y siempre me ha valido más, ¿no? Ella cuando le conviene está ahí a toda madre, cuando le das dinero, cuando le da uno eso a toda madre, y nomás no le vale más, o sea, ella es así, así, ella siempre es el dinero, el dinero, el dinero, que ella es para todo es el dinero, ahí está el pedo, o sea, tú también te dices, no, que esto del, ay, hija, a mí no me vengas a decir eso, hija, no me vengas a decir eso, porque, eh, ¿qué tienes para unas cervezas, no? Pues sí. Sí, pero. Sí, pero. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo, así es, ¿no? A huevo. Oye, no, no, espérame, nada más, o sea, yo estoy sorprendida y no me lo he sacado de la cabeza, o sea, ¿cómo tú sabías? O sea, esto es lo que tú dices, ¿cómo mi mamá no se da cuenta y tú ya sabías? O sea, es lo que no. Yo te conozco, Denise, eres mi hija, yo te cargué, yo te bañaba, yo te traía del petero de Tepepan para acá en las madrugadas, hija, yo te llevaba a mi trabajo, ¿cómo crees que yo no te voy a conocer? O sea, tú dime eso, ¿cómo crees que yo no te voy a conocer? O sea, es que mi, mira, mi, mi, no sé, mi curiosidad es mi mamá me ve todos los días, tú apenas me ves cuando nos vimos en el partido los fines de semana y. Y yo te dije, tenía cuatro partidos de ver, yo tenía cuatro partidos de ver, ¿no? Y cuando pasa una cosa, hija, cuando ya van más allá de eso, luego, luego se nota, hija, se nota. Y ese güey es un pinche irresponsable, o sea. Pero por eso, entonces, si ya sabías, o sea, ¿me puedes decir igual y qué va a hacer o qué? No, como que, no, o sea, yo no sabía ni que estabas embarazada, embarazada, yo sabía, ya tenía relaciones con ese güey, o sea, no, no sabía yo que estabas embarazada, ¿no? O sea, yo tenía, yo sabía que tenías ya relaciones con ese güey, fácil, así te lo, te lo digo, tú antes de andar, de empezar a tener relaciones con ese güey, no estabas tan gordita, tan llenita, vete unas pinches caderotas, o sea, fácil, yo no sé, tu mamá por qué no se dio cuenta. ¡Oh, Dios! Papito, darse cuenta. Pero pues si te vas con ella a Acapulco, a Cuernavaca, porque ahí no me hablan, ¿no? Oye, papá, a ver, ¿por qué no me hablan? Y ahorita sí, ¿no? O sea, ¿para qué te hablo si tú nunca? O sea, ¿para qué te hablo? Ah, bueno, pues, entonces, ¿para qué me hablas ahorita? Ahorita te estoy, ahorita te estoy hablando para avisarte, para decirte que me orientes qué es lo que hago, pero es que tú nunca me has dicho las cosas. Ah, bueno, sí, pero entonces te voy a llevar mejor como tu mamá a chupar a su fiesta, que te pongas hasta el culo de pera, hasta el lado, que te vayas a eso, hasta este lado, y yo, o sea, yo, para eso, ¿no? No. Por eso no te vas conmigo, cuando fuiste a mi casa, pues no por lo mismo, porque hay reglas, y tú no estás acostumbrada a que te manden para nada. Por eso te fuiste de la casa, por eso, no por otras cosas. Por eso, familia, yo te estoy hablando para que me orientes, no económicamente, no que me apoyes con esta mente, para que me orientes emocionalmente, no para que me des sermones. Yo ahorita no estoy contando con nadie. Tú sabes cómo son aquí en la casa mi abuelo, mi abuela, o sea, yo ahorita, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir de la casa, ¿no? Porque están hartos, ¿no? No te estoy diciendo que me des asilo ni nada, solo te estoy diciendo que me orientes, que me digas qué es lo que hago, qué es lo que puedo hacer, sin el otro que no me apoya. Pues sí, se fue y nunca te va. Mira, que ahorita, ¿no te apoyo? Tú crees, cuando sean, o sea, esto no es un problema, esto no es un problema. Ahorita tu mamá te está diciendo que qué pedo, ¿no? Pues ahí está, es tu mamá, a ver, ¿no? Ahí es tu mamá, a ver qué pedo, ahorita a ver que te diga si están buenas las editas, si yo se le pedo. Ay, es que me dicen que es mi hermana, a ver, ahí está el pedo, ¿no? ¡Oh, Dios! Pero si tú no me harías, no me harías el favor de ir a hablar con los papás de Ricardo, bueno, con su papá. ¿Yo qué les voy a decir? Pues lo que papá. Que a mí no me pidió permiso ni para andar, ¿cuándo me dijiste tú voy a andar con él? Por eso es lo que te digo, ¿no? Pero ¿cómo te voy a decir si no nos hablamos? Ah, güey, ¿y cómo me hablas ahorita entonces? Pues por eso, porque te estoy necesitando, quiero que lo entiendas, si no es por el dinero, eso quiero que te quede claro. Mmm, ajá. Sí, pues es lo que te digo, yo qué le voy a decir. Oye, güey, ¿qué pedo contigo? No, a él no vas a hablar porque él ya se fue, él se fue con sus tíos a Aguascalientes, ya, ya se fue. O sea, yo nada más quiero que hables con su papá, su mamá falleció, solo quiero que hables con su papá, por favor, porque César ya le dije, no quiere, o sea, que le digas que, o sea, que si aunque él no vaya a estar conmigo, pues que me apoye, o sea. Pero que te apoyen, ¿qué hija? Pues yo, uno tiene, o sea, uno tiene a un hijo sola, pero para hacerlo se necesitan dos y el niño. Mira, eso, ¿tú lo hubieras pensado tú? Papá, es que yo se lo dije, miles de veces, no me quiere hacer caso. Claro, eso, ¿lo hubieras pensado tú? No, él, porque tú como mujer es la que siempre vas a tener al niño. Pues sí, pero yo te estoy pidiendo como tú, mi papá. Ah, ¿qué voy? ¿Le rompo la madre a su papá? ¿Lo mato o qué le hago? Dime tú. Si me dices, pues yo qué, yo no me la cogí, a ver, ¿qué voy a hacer? No, pues, o sea, yo... ¿Y eso no le voy a sacar a su hijo? Mira, yo te estoy, ahorita como te estoy escuchando, me estoy dando cuenta que te valgo para pura madre. Ustedes, yo les he valido siempre para pura madre. A ver, ahora que me puse malo, tú me, tú me fuiste a ver al hospital, ¿no? Y no estuve preguntando... Que tu mamá me hablaba que está mala la niña, que ya estoy yo de pendeja hasta dejando el trabajo, para irte a llevarlo a que seas, ¿no? Y tú me has ido a ver siquiera alguna vez que me he puesto bien malo. ¿Por qué? Porque no me ha visto tú, o sea, Mariano. Entonces, ahorita, de que si somos o no somos, ¿no? ¿Qué haces pedido dinero ahí, está el pinche dinero, ¿cuándo te he dicho que no? No, es que yo les voy a hablar. A ver, ¿qué pedo eso? Órale, pues, ¿te acuerdas cuando te pusiste hasta la madre en la secundaria? Que dejé de ir a trabajar y te dije, tu abuelita, ay, ¿qué me digan ahorita en mi cara? Ay, pinche exagerado. Sí, ándele. A ver, ¿qué me digan ahorita? Que soy un pinche exagerado. A ver, a ver si no tenía razón. A ver si no tenía razón. A mí no me vengan ahorita con mamadas de que yo soy el de la culta. Yo no abrí las patas. Yo sé mi desmadre que yo traigo. Yo, yo, yo. Yo así te dije, te vi con ese güey, te lo estoy diciendo, y muy vergas, ¿no? Ustedes y que él, que trabaja, que ese, que el otro chico lo mantenía. Tú y tu mamá sí con otro son bien a toda madre, pero con uno son culeros, ¿no? Por eso, si entonces, o sea, para, entonces dime, si no ibas a estar consciente de todas las cosas que conlleva, pues, ¿para qué me tuvieron? O sea, ¿yo? ¿Yo no iba a estar consciente? Ahora hasta yo soy el que estoy dejando, no mames. No, ve a él. O sea, yo, yo soy el que no estoy consciente. Toda la vida estaba ahí. No, estoy hablando en general, estoy hablando en general de los dos, pero de ti te estoy diciendo una cosa tan simple, papá, que vayas a hablar con él. Ajá, ¿con quién él? Con su papá. ¿Cuándo me has presentado? ¿Tú cuándo me dijiste que ibas a andar con él? ¿Cuándo me presentaste tú al señor para que anduvieran y yo formalizar algo con él? No, papá. Es que yo solo buscaba el amor. Díme tú, ¿cuándo me presentaste o cuándo me has dicho? ¿Cuándo me lo presentaste él como novio? No, papá, pero es que yo solo... Entonces, ¿cómo quieres que yo vaya a hablar? Pero es que yo solo buscaba el amor de papá. Yo solo quiero que tú me apoyes. Ahora, ya es el chantaje de... No, así son a toda madre ustedes, ¿no? No, no hay chantaje. ¿Por qué no me hiciste eso? Hace ocho años que fui al juego. ¿Por qué no me lo dijiste? Ya ahorita que tienes las obras al cuello y ahora sí, ¿no? Porque no sabía, no te había dicho a él nada. Yo no sabía. Ajá, sí, mira. Ustedes son mujeres y cómo no van a saber. O sea, no me vengan con esas mamadas. Ah, sí. Yo sé de mi cuerpo. Si al otro día ya ando mal, yo sé cómo estoy. Oye, ¿cómo ustedes de mujeres no van a saber? O sea, no mames. A mí también no me las quieran contar de ahorita. ¿Cómo crees? Espérame, solo te quiero decir una cosa. ¿Cómo se oye el Panda Show que esto es una broma? ¡A toda máquina, baboso! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Zoquito loco! ¡Poca madre, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi Kevin Costras de Xochimilco? ¡Oh! ¡Fue broma de tu hija! Oye, ¿qué a poco sí está muy caderón acá que digas? ¡No, no, no! ¡Para mí que ya te la habías comido! ¡Los trapitos en el sol en pleno! ¡Juan Carlos! ¡Qué bonito apoyo para tu hija! ¡Hijo, pues yo me quedo sin palabras! Denise, ahí está tu papi. Dile por qué le hiciste esta llamadita, esta bromita. ¿Qué onda, papá? Pues nada más para que ya... Pues no esté tan amargado en tu vida. Para que tengas cosas bien y... No, tú sabes que yo nunca te defraudaría a ti ni a mi mamá. Ricardo es una persona... Pues la verdad es bien responsable conmigo y pues si no te lo presenté y eso te molesta, perdóname, pero en serio yo los quiero mucho a los dos. A ti también. Y pues nada más te quería hacer reír un ratito. Espero que no te hayas ocupado tanto. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con esta bromita, Juan Carlos? Traigo las manos. ¡Tamián! Oye, dime una cosa. ¿Por qué dices que ya sabías? ¿Qué de pleno? ¿Si está muy peluguita o qué onda o qué? No, 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 no. No, pero uno como padre ya a los 40 años pues ya sabes más o menos cómo está la acción, ¿no? No sé a qué te refieres. Bueno, que ya lo es de manita sudada. Lo que uno pasó, pasó, no estaba joven. ¿Qué? ¿La ves caminando ya así muy charrita? No, no es, ¿no? La ves muy rosada. No sé, pregunto. Oye, pero tú trabajas... Eres un Kevin Costras, ¿no? ¿Cuidas a alguien? No, soy chofer. Bueno, si cuidas a alguien, ¿por qué no cuidar a tu propia hija? ¿Te gustaría ser amiga, amigo de tu hija, compadre? Claro, ¿cómo no? Pues es lo que siempre espera uno de un hijo, ¿no? Anda, después de ser tu papá, que sea tu amigo. ¿Y por qué no se lo propones? ¿Y por qué no lo llevan a cabo? Pues sí, yo no estaría por demás. Y nunca es tarde para empezar. Mándale un beso a tu amiga y a tu hija. Mi hija, tú sabes que te quiero mucho. Yo no sé si a lo mejor le tengas rencor porque está hecha una vallenita. No, se le quita comiendo, ¿no? Juan Carlos, te mando un abrazo. Y ojalá esto sirva. Cuídate mucho, panda. Esto sirva. Te agarramos como el tigre de Santa Julia, hermano. Bueno, panda. Un abrazo, mi Kevin Costras. Cuida a tu hija, de verdad. Y ojalá puedan ser amigos, de verdad. Que estés muy bien. Hasta luego. Nos vemos, bye-bye. Bye, papi. Te marco luego. Nos vemos el domingo. Nos vemos, osita. Chanclas. Oye, ¿qué hiciste que te dijera todo lo que te dijo? ¿Te esperabas esta reacción de tu papá? Sí, la verdad es que sí. ¿Sí te la esperabas? Sí, sí me la esperaba, pero no tan drástica. O sea, pensé, él es de, le voy a romper su madre y esto y el otro. Y esta vez me dijo todo lo contrario. Pero sí hay mucho rencor, ¿eh? De él hacia mí, ¿verdad? Pero creo que lo principal de todo hay un rencor para con la mamá. Hay un pleito con la mamá. Exacto. Pero aquí tú eres la hija. O sea, creo que se divorció de la mamá, más no se tiene que divorciar de ti. Sí, está peleado con la mamá, más no se debe pelear contigo. Y más que se nota que eres la buena onda, así rebosando. Sí, sí, sí. Así. Pues ojalá esta, esta broma, como en muchas bromas, sirva para que los dos abran los ojos, principalmente él, y empiecen un nuevo camino y una buena relación, ¿no crees? Sí, muchas gracias, muchas gracias. No, de nada mi peluguita. Aquí estamos para servirte. Dime cómo soy el Panda Show en Laberito Juárez. Eso de que no entra a mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Y estoy de regreso con ustedes en este 7 de junio. Las bromitas del Panda Show están aquí por tu aplicación de Claro Música. ¿Quieres escucharte en el Panda Show? Muy sencillo. Envía tu mensajito de audio al 55760PANDA. Repito, 55760-72632 para toda la banda de los Estados Unidos. Tengo el WhatsApp de la diversión, tu mensajito, al área 995-223-9850. ¿Escuchaste bien? Área 995-223-9850. Mientras tanto, nos vamos con bromitas y tengo a Jonathan. Hola. ¿Qué pasa, pandita? Buenas noches. ¿Qué haces, Jonathan? Nada, nada, Kira. ¿Ah, sí? Lo acabo de hacer una bromita. Eso, platícamela. ¿A quién le hablamos? A mi hermana. Le vamos a decir que me encontraron unos policías aquí a bordo de un carro. Y, este, intentando tener relaciones con un amigo. De hecho, mi amigo que no hace inventarle algo. Está bien inocente mi hermana. O sea, de que cae, cae. Entonces, ¿tú juegas mucho con tu hermana ahí de que con el amigo y tú, tú y el amigo ahí? Sí, sí, sí. Y como somos unimugras de cuenta, pues dicen, ah, y como yo luego le digo, ¿qué pasó, vieja? A mi amigo. Y él me dice, ¿qué pasó, vieja? Y así. Entonces, este, pues sí, sí caería mi hermana. Oye, ¿y por qué no le hacemos la broma de pegados a tu hermana? ¿Sí sabes cuál es esa o no? ¿De qué? ¿Nos encontramos pegados o qué? Sí, o sea, que estás con el amigo. Yo puedo ser el amigo. Ay, no, pero igual me va a doler. Entonces, que tú con el amigo, tú sabes, estás en un hotel, pero pues que ya no puedes a casonapan, compadre. O sea, se quedaron pegados y que obviamente le estás hablando. ¿Qué edad tiene tu hermana? Tiene 35 años, 33. Obviamente no le puedes hablar a la esposa, le tienes confianza. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues para sacarle el apellido. Aquí está mi amigo, no sé si, porque sí conocen la voz de, sí conocen la voz de mi amigo. No, pues entonces ya está el amigo y ustedes jodean, pues como va, pues en caliente. No, pues entonces, ¿cuál, pandita? ¿Que nos encontraron pegados o que? Es que no te la van a creer. Yo, bueno, no sé, como tú quieras. O que los encontramos pegados o como tú quieras. Digo, yo propongo, digo, como le hago en muchas ocasiones. Al fin y al cabo, bueno, pues que decide qué broma eres tú. Sí, mira, que nos encontraron, que mi amigo tenía un vestido, trae un vestido rojo y anda disfrazado y que ya casi semidesnudos en el carro. ¡Oh, Dios! No, pues mejor entonces, no, pues entonces mejor relaciones, este, pues en el carro teniendo encuentros cercanos de tercer tipo y los detuvo la patrulla. Ándale, ándale. Nos sorprendió. Pasó una patrulla y nos sorprendieron así. Ok, ¿quién contra quién? ¿Quién le estaba haciendo quién a qué o qué? Yo, yo a mi amigo, yo a mi amigo. Yo a José Miguel. Tú se le estabas... ¡Ay! Le estaba dejando callejando. Queríamos que por el que la tuviera más choncha, ese iba a dar. Ok, tú eres Jonathan. Tú eres Jonathan. ¿Tu amigo cómo se llama? José Miguel. José Miguel. ¿En qué carro? En un color gris. Gris. Muy bien. ¿Tu hermana se llama? Dulce Esmeralda. Dulce. Aquí en la colonia Miguel Hidalgo, si quieres y... Miguel Hidalgo. ¿También pertenece a la delegación Miguel Hidalgo? Este, no, a Catepec de Morelos. Ay, Catepec, dame una calle. ¿A qué se te ocurra? Narciso Mendoza, Narciso Mendoza, la calle. Narciso Mendoza. Ok, pero obviamente tienes que actuarle bien. Oye, ¿qué crees? Sí, jajaja, la patrulla. No, no, no. No, no, no. La voz de preocupación de que realmente estás en una broma. Oye, pandita. Mande. ¿Y cómo ves si ya después de que hable yo con mi hermana, ya hablo con mi hermana y digo, ¿qué crees? Que la verdad se puso peor porque el poli salió gay. No manches, no, espérate. Espérate, espérate. Espérate, vámonos primero al enganche y vamos improvisando, ¿ok? Primero, primero preocúpate por realmente hacer un buen papel porque te escuches preocupado, te escuches agobiado y poderle transmitir a través de tu voz que realmente estás metido en problemas. Ya teniendo eso, lo que le digas obviamente se va a enganchar. Marcamos desde el Panda Blue Center las bromas estar aquí. Hola, pandita. ¿Me puedes mandar un saludo para la familia Angulo Salazar en el estado de Chelco, por favor? Gracias. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Dale vas, compañero, ¿eh? Primero lo primero. ¿Me vas a quitar las bromas en Agustín? ¿Dónde? Las bromas en Agustín. Ok, bromas. Buena. Carnala. Ah, ¿qué pasa ya? Pásame a tu mamá, hija, por favor. Me urge. Ah, sí, ratito llamaste ya. Oiga. Ah. Pásame a la que me super urge. A ver, Johnny. No, está acá afuera. Bueno. ¿Qué pasó, Carnala? Oye. Eh. Este, ¿qué crees? Tengo un problemota. ¿Qué pasó? Este, híjole, ¿cómo te explico? Estás jugando, ¿eh? No, la neta, me va a llenar de pena. Es que tengo un problemota, Carnala, y este. Híjole, no sé cómo explicarte, la neta. Es que siempre bromeábamos con. No, es que. Como va, me encontraron con Miguel aquí en el carro porque no me dejaron hablar mucho tiempo. Ajá. ¿Qué pasó? Nos encontraron con Miguel aquí en el carro y, este. Dicen que, que te explique yo, pero. A ver, pues, en Miguel. Es que me da pena. ¿Cómo se me da pena, Carnala? Nos encontraron besándonos y semidesnudos. Y, este. Y nos quieren llevar aquí a la Pocu de San Agustín. Y me da, no le quiero marcar a nadie. No le quiero marcar a nadie. Ah, se me da pena. Me da mucha pena. Yo desde cuándo les quería decir porque. Pero me daba pena, hermano. Te lo hago, tú dime. ¿Eh? Tú dime qué hago. ¿Quieren los señores que vaya o? Nos quieren llevar a la. Quieren, quieren dinero, pero. Que si no le llaman. A ver, Jómen, te doy una llamada breve. Le dejamos una llamada breve. ¿En dónde está? ¿Dónde está? Jómen, estamos aquí afuera de la casa de la Miguel Hidalgo. A ver, por favor, ya, ya, ya. Súbale a la policía, súbale. Súbale a la unidad, súbale a la unidad. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Permítame un segundo, por favor. A ver, Cerón. Cerón. Súbete a José Miguel. Cerco está ahí. Bueno. Sí, dígame. Sí, mire, tenemos una situación. Un 25, Colonia Miguel Hidalgo, aquí en la Narciso Mendoza, en Ecatepec. Ajá. Un color gris. Ajá. Fue reportado porque lleva más de 45 minutos. Situación sospechosa. Dos jóvenes, nombre Jonathan y el otro José Miguel, falsa la moral, teniendo relaciones sexuales en vía pública, en este vehículo. Ajá. Obviamente, el señor José Miguel, con la parte del torso para arriba desnudo, la otra parte del torso para abajo, Jonathan está le aplicando sexo oral al otro José Miguel. Ajá. Y mientras el otro, con la mano derecha, le estaba haciendo el Spider-Man. Ajá. Haciendo así, como cruzadito, mientras los otros nada más sabían que ya estaba todo, obviamente, todo el carro moviéndose de una parte para otra. Estaba pasando mucha gente. Obviamente, fueron nada más las autoridades y los sorprendimos. Ajá. Y tenemos todo así. Tenemos que remitirlos al Ministerio Público de San Agustín. Miren, este, por favor, ayúdenos y, pues, yo... Permítame, permítame. Ajá. A ver, no, 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 dile el del microbus, por favor. Ahorita nos vamos, ahorita nos vamos. El del microbus que se muera. Perdón, le escucho. Estamos en vía pública. Dígame, usted cómo nos puede ayudar y... Por favor, discúlpenos. Es que yo no sabía de mi hermano eso, pero... Por favor, ayúdenme. A ver, pero usted pide disculpas. ¿De qué disculpas? ¿Por qué tiene que usted pedir disculpas si usted aquí no está en la situación? ¿Disculpas de qué, señora? Pues de que encontró así a mi hermano. Ah, ¿usted es la hermana? ¿Ale? ¿Usted es la hermana? Sí, de Johnny. ¿De Jonathan o de José Miguel? No, de Jonathan. ¿Cuál es su nombre? ¿Mío? Sí. Dulce Esmeralda. Dulce Esmeralda. ¿Usted dónde vive? ¿Vive cerca aquí en Ejetepec? Sí, aquí en la Miguel Hidalgo, de acá por la laguna. ¿Usted sabía de las situaciones y los gustos sexuales de Jonathan? Este... No, la verdad que no. Pero tengo un hermano, otro hermano que pues también... Bueno, es gay. Ah, digamos, ¿cuántos hermanos tiene usted? Otro hermano. Otro hermano. Todos sus dos hermanos son gays. No es que sea malo. Ojo. Ojo, y espero que realmente lo pueda entender aquí. Aquí la homosexualidad, o al menos para nosotros, aquí no es que sea malo. Ajá. Si es lo que yo le digo al joven, ¿verdad? Ajá. Y espero que lo entienda y usted se lo pueda transmitir. Porque él no quiere subirse a la unidad. Ajá. Y después nosotros nos acusan de violencia. Aquí la homosexualidad es que no sea mala. Ajá. Pero es que me lo digo, joven, hay lugares. Hay lugares donde si usted junto con su pareja, en este caso José Miguel, o quien sea, quieren tener relaciones sexuales, hay lugares privados. Ajá. Donde pueden ejercer su sexualidad libre. Sí. ¿Sí? Pero hágame el favor, haciéndolo en este vehículo color gris, tan pequeño, ellos son grandes. ¿Sí? Miren, le voy a decir la verdad. Mi papá pues no acepta bien a mi otro hermano, el que es... O sea, el que ya está... O sea, el que ya es gay, gay. Sí. Y ahorita pues yo creo mi hermano, por eso se oprimió mucho y no decirle... Pues habla con nosotros, la verdad. Sí, sí, sí. Por favor, este, ayúdeme o qué hago usted, dígame. Bueno, es como yo le digo aquí en las situaciones sexuales, la verdad es que yo la respeto. Ajá. A nosotros como autoridades, o sea, ¿cuál es el ejercicio de la policía? Salvaguardar la seguridad. Ajá. ¿Cómo se acuerda? Y cumplir la ley. Ajá. No sé si usted está de acuerdo, señorita Dulce, que realmente lo que están haciendo estos jóvenes, independientemente de la sexualidad, están incurriendo en un delito, ¿sí? Que es tener relaciones sexuales en vía pública. Entonces, como tal, tiene que pagar sus consecuencias. Mire, para que no les... Mi papá sufrió mucho con mi otro hermano, la verdad. Ayúdeme para que ellos no sepan y, o sea, usted dígame cómo me puede ayudar, por favor. ¿A usted quiere que le ayúdenos? Mire, nosotros estamos en la mejor disposición por estar haciendo el operativo, ¿verdad? Pero, mire, nosotros aquí en la Policía Nacional de México estamos cambiando, ¿sí? Yo no puedo pedirle, yo no puedo pedirle absolutamente nada. Una cosa es que usted ofrezca, pero su boca es mi límite. Nada más, lo que sí le voy a pedir, antes de que haga alguna propuesta, es que analice la situación. Obviamente, escorralón del vehículo, ¿sí? Obviamente, va a tener que estar detenido 72 horas, porque le van a tener que hacer el servicio médico, ¿sí? Posteriormente, como hubo penetración, van a tener que hacer el tacto, ¿sí? Eso va a tener 72 horas y después el juez va a hacer el procedimiento. Ahora, esto no es para que se vaya a la cárcel, pero sí le digo que más o menos la situación sí se va a gastar como unos 80 o 90 mil pesos. Ajá. De acuerdo a la experiencia que tenemos, ¿eh? 80 o 90 mil pesos. Ahora, bajo este contexto en el que estoy platicando, su boca es mi límite. Le escucho. Ay, yo, bueno, no le puedo ofrecer mucho, la verdad. Yo no, ¿para qué le voy a decir que los millones y soy de bajos recursos también? Yo no sabía que mi hermano, bueno, sí, bueno, pasaba por ese, ese sufrir de guardar su, su, lo que era, la verdad. Por favor, usted, ayúdeme. Yo le pido de, por favor, su atención. Le estoy escuchando, le estoy escuchando con atención, madre. Pero yo no... ¿Usted es casado, soltera? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? Sí, tengo tres niñas. ¿Tiene tres hijas? Sí. Sí. Usted tiene una situación, ¿verdad? La verdad, no le puedo ofrecer a usted, por favor, ayúdeme y dígame. Bueno, no, no, como yo le dije y espero que realmente me entiendan, yo no puedo pedirle, ¿sí? Es cuestión que usted ofrezca. Yo con todo gusto le estoy, estoy teniendo la atención. Ajá. Mire, yo no lo quisiera ofender y la verdad no le puedo ofrecer mucho. No, ni yo tampoco la puedo ofender y como mutuamente no nos podemos ofender. Ajá. Entonces pasamos directamente al Ministerio Público para que no nos ofendamos, ¿le parece? Ayúdeme, por favor, oiga. Usted diga... Tiene la mejor disposición, pero pues usted no me ayuda a ayudarla. Yo nunca he estado en esos problemas, sino este... 500 pesos el... Jefa, jefa, jefa. A mí también entienda mi situación. ¿Por qué mejor no me da unos mamelucos? ¿Por qué no me ofrece unos mamelucos hoy de sus hijas? De esas pijamitas y eso. ¡Me está ofendiendo! No, es que... O sea, yo lo que le digo. Yo le dije que no lo quería ofender. Porque la verdad yo no sé ni cómo hacer ni nada. Por eso ya le digo, pues no nos ofendamos. ¿Tiene pantallas? ¿Plasmas? ¿42 pulgadas? No. ¿No? ¿Microondas? Tengo microondas. ¿Estéreos? No, pues, ¿cómo quiere llegar? ¿Cómo quiere llegar una regla si realmente está más jodida que uno? Ese, mire. No, mira, no nos ofendamos. A que vea que hay buena disposición. Le voy a comunicar a su hermano nada más para que le diga, para que lo estemos tratando bien. Directamente en el Ministerio Público. Pásenmelo y déjeme. Rápido con él, rápido. A ver, Sánchez. Sánchez, bájate al Jonathan. De la patrulla, bájatelo. Bájatelo. Véngase. ¿De dónde? No, 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 al otro no. Al otro no. No, no, al otro. No, no, mi vida. Ese es José Miguel, bájate al otro. Dime que vamos para allá. A ver, le habla, joven. ¿Cermina? Bueno. ¿Dónde está? ¿Quieren una, quieren este, hermano? ¿Adiós, hermano? ¿Quieren una? ¿Cómo? No te escucho. Quieren que les voy a conseguir una tele. A ver quién me la presta porque quieren algo así. Dale a la pantalla, carnalán. Pásamelo, pásamelo. No quiero que sepan nada, mi carnalán. No, hermano, pásamelo. Yo no sé cuándo les quería decir, pero no. No. No podía decírselo. Tengo un trato dolor a mis papás de que tienen deceso. ¿Eh? Sí, carnalán. Oye, dales todo lo que puedas, hermana, por favor. Pásame. Páselo lo que tengas. A ver, ¿qué te dice? A ver, ¿qué te dice? Miguel tampoco tiene dinero. Mi papá es el que no tiene dinero y ya. A ver, pásamelo. Voy a hacer eso. Porque es que era el metro, no me quería subir y me quería pegar, carnalán, pero ya nos cañó poquito. Le dije que tú me ibas a echar la mano. Le dije que tú me ibas a echar la mano. Sí, ahorita, pásamelo. Órale, va. Aquí está, Poli. Se lo pasa. Sí. Señor, este, ahorita voy a ir, bueno, voy a, voy a, usted dígame si me los va a dejar y tengo una pantalla, no sé. ¿Cuánto es el, no? ¿Cuánto es el? ¿Cuánto es el? ¿Cuánto? Ah, es de 40 pulgadas, oiga. ¿Es de led o es de plasma? Es de flaquita, sí, es de plasma. ¿Hace cuánto tiempo la compró? Mmm, tiene como un año. Por favor, oiga, ya no soy yo porque creo que ir por mi hermana o hermana, no sé por qué. ¿Por su hermano o por su hermana? Pues ya no sé ni qué, se lo juro. Pues si usted no lo sabe, si usted no lo sabe, pues nosotros tampoco lo sabemos. Pues sí, oiga, y ahora, pues ahorita que abre conmigo y que me explique. Yo sé que ustedes son muy fuertes, yo sé. Y esos, ustedes no los, los discriminan un poquito, oiga. Porque, pues, es que, pues no lo sabe. Pero diga una cosa, nosotros, ¿por qué lo estamos discriminando, hermano? Si realmente, él es homosexual o como sea bisexual o lo que sea, ¿cómo lo vamos a estar discriminando? Porque, pues, los polis, yo conozco los polis, pues son mis amigos. No, 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 discúlpeme, pero aquí el delito fue consumado. Ajá, sí. Y fueron encontrados con la mausa en la mausa teniendo relaciones sexuales estos dos jóvenes. Nosotros, ¿por qué vamos a estar levantando falsos, estamos haciendo una situación? No, 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 no. No, o sea, ya mi hermano me dijo que... Dígale, por favor, dígale, por favor, a su hermano Jonathan... Ajá. ...que cuando quiera echarse otro paliacate, mejor, más barato un hotelito. Que me pida, que me pida y, pues, me sale más barato. ¿Usted qué se dedica, jefa? Al hogar, oiga. ¿Ningún puestecito, nada? No, no, digo que, no sé, mi hermanito, yo con ni palote tenía, pero, pues, ni modo, hay que, ni modo que lo deje ahí. Por favor, este... ¿No tiene refri? Es uno chiquitito, tengo. No, pues es que sí, realmente, pues... Ah, déjale, parzo, a mi marido. Es que no puede estar quedando hablando. ¿Qué pasó, cariñito? A sus órdenes, señor. Sí, sí, este, estaba comentando, este, mi esposa, de que hay una pantalla, pero es que la pantalla, pues, es mi cara. Y yo, no, ni siquiera es de nosotros. Bueno, lo que pasa es que lo que está solicitando la esposa suya de ustedes es una colaboración, un apoyo, ¿verdad? ¿Yo ya sabe cuáles son los hechos consumados? Sí, tú sabes cómo, sí, estaba, este, más o menos, pidiendo lo que decía mi esposa. No te preocupes, diré, ahorita podemos conseguir unos mil quinientos pesos. ¿Cómo ves? Bueno, mil quinientos y la pantalla. No, mire, mire, usted se escucha, usted se escucha más, congruente, mire. Si usted me permite lo que tenemos que hacer, usted lo conforme la ley, ¿no? Sí. O sea, lo que tenemos que hacer es proceder directamente vamos a San Agustín, nosotros procedemos, hacemos la entrega ante el Ministerio Público y todo lo que conforma, conforme la ley. No, 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 no. Yo creo que es lo mejor, joven. Pero así que también, este, porque mire, en verdad, o sea, y estoy testigo su esposa. O sea, yo jamás, nosotros como autoridad jamás nos hemos pedido absolutamente nada. Ajá. Su esposa es la que ha estado de ofrecida. Bueno, pero está, este, tratando de sacar a de la, de tu hermano, ¿no? Sí, 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 pero se entiende, es una ofensa, o sea, mil quinientos pesos, se entienda, ¿sí? Que su cuñado Jonathan fue sorprendido, reportado, teniendo relaciones sexuales en vía pública. Ay, sí. Este es un cochinote, yo lo conozco. Bueno. Pero. Entonces, entonces, aquí, bajo esta situación, ¿sí? Nosotros tenemos que proceder. Bueno, pues no se caliente, tampoco, pues espérame. Ahora, nosotros con todo gusto, en plan de colaborar, yo se lo digo, mire. Por la virgencita esa de Guadalupe, porque se va a estar montando de curar. Entiendo una cosa, yo no sé a qué se dedica, pero nosotros tenemos que llegar con metas, joven. No, no, sí, es mi respuesta al público, pero sí que yo se comparto con ustedes casi siempre. Bueno, si usted tiene un trato con la autoridad, tiene un problema. Nosotros tenemos que salpicar, por eso yo le digo, mire la plasma y los mil quinientos y nos arreglamos. No, pues si ya estaba con ella, con la tele, tiene que más de nosotros. No, pues si nos vamos a llevar por mentiras, pues nos vamos a por mentiras, pues yo creo que no se trata de esto. ¿O no, joven? No, 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 sí. ¿Nos vamos a estar mintiendo? Sí, mil quinientos, hermano, y ahorita voy por él. No, mil quinientos y la pantalla. Mira, ahorita ya te llevamos la pantalla entonces. ¿Y los mil quinientos varos? No, no, ¿cómo qué? A ver, pásame a su esposa. Ahí te la paso porque ya se nos cuida. Señora, con todo respeto, nosotros nos tenemos que trasladar. Sí, estoy hablando con la tele, pero... No, la pantalla de los mil quinientos, eso es un sí o es un no. Con todo respeto, eso es un sí o es un no. No, no, es que voy a conseguir pasar la televisión. Bueno. ¡Chin, se le cortó! Jonathan, crea fama y échate a dormir. Oye, carnala, me conoce por bien... Oye, ¿y si pensará tu hermana que eres gay o no? No, no, no. No, ni por la mente le pasa hasta luego de haber caído así como que... Oye, para hacer el enganche te puedo pedir, por favor, que entres de una forma, mira. Vas a agarrar, Jonathan, cuando diga, bueno, tú vas a entrar... ¡Ay! ¡Ay! Si yo entraría haciendo esto, ¿tú qué te imaginarías, Jonathan? Este... Pues como que ya me están sometiendo, ¿no? Exactamente, exactamente, bingo. Entonces, ¿qué tienes? Tú nomás vas a agarrar y decir... ¡Ay! ¡Ay! Y te dicen, ¿qué pasó? Te hicieron algo y tú... ¡Ay! Y yo... ¡Oh! Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien? Le dices... ¡No, es que José Manuel me dio bien duro! ¡Ah! ¡Vá, vá, vá! Para reafirmar que realmente... Pues es hermanos... Y yo ya me meto y ya después le voy a decir cómo se oyó el Panday Show, ¿ok? Pero le actúas bien esa parte que va a ser tu parte estelar, ¿eh? Porque todo lo demás lo he hecho yo. ¡Listo! Marcamos. Tú entras así, recuerda. ¡Ay! Pero varias veces así, ¡ay! Y como quejándote Dando a entender obviamente que te han sometido Pero vas a salir con la jalada Y dices, es que José Manuel me dio muy duro Listo, marcamos las bromas en el Panda Show Las bromas en el Panda Show A ver, vete quejando ¿Por qué no me llama? Despacito, no me muevan mucho Que me duele Ay hermano, ¿qué haces? Nada Pásame al policía hermanito Espérame, se ocupa Hermano, voy a llevar mi carro Hermanito ¿Qué estás haciendo? Me hicieron que te marcara Ay, es que ¿Qué estás haciendo John? No me espantes Me duele Es que la tiene muy grande John Hermanito, dime por favor Porque me voy a mojar un Un espanto ¿Qué pasa por policía? Ah, ah, ah Bueno ¿Qué tanto se queja? ¿Ya vio? Para que le de menos le hubiera puesto Salivita Bueno Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué colgó el teléfono? No le haga nada, por favor No, no, no Absolutamente le estamos haciendo nada Mire Lo que pasa es que tiene ardor porque el otro joven le lastimó Nosotros no estamos haciendo nada De menos de la recomendación, su hermano Si realmente va a utilizar Su aparato reproductor cacario De menos que le pongan vaselina ¡Oh Dios! Le voy a regalar una deuda en adelante No sé lo que tiene que hacer usted Bueno Por favor, oiga ¿Cómo le vamos a hacer usted? Dígame Plasma y 42 pulgadas Ajá ¿No hay negociación? ¿No? Mire Hago lo que sea Le voy a llevar mi carro Y ahí la dejamos Yo con mi hermano lo quiero mucho y Y lo que sea A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que me queda el vehículo? Sí, o sea Ahora resulta Ahora resulta que dice que está bien jodida Ahora resulta que no quiere pagar los máquinas de la pantalla Y ahora resulta que va a dar su carro Por favor, a quien le quiere ver a cara de estúpido Pues es que Ay, es que no Es que ya no sé ni qué hacer Usted me confunde No, el que me confunde es usted Usted es el que me confunde a mí Por muy jodido que esté Por muy jodido que esté su vehículo Debe ser un costo superior A lo de la pantalla de los mil quinientos pesos ¿A quién le quiere ver la cara de idiota? Bueno, es un Ocho mil de perdiz Que no le entiendo Su teléfono está muy mal Pues sí, esto no es gran cosa Pero sí vale unos ocho mil ¿Qué? No me oye Está jugando Que no le escucho Le estoy diciendo Su teléfono está mal Ay, carajo No le entiendo Ay, es que no Ay, a ver, aquí me oyes A ver, ahí yo escucho ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tengo un mochi O sea, es un Se llama así No sé Valio con buenos ocho mil O sea, ya no sé qué ofrecerle ¿Modelo? Este Ay, no sé Bien, 86 creo A ver, vájase para acá Narciso Mendoza El amigo Pero me va a dar Cuando me venga para acá Le voy a hacer una pregunta Para que me identifique Le voy a preguntar ¿Cómo sigue el panda shock? Este es una broma ¡Hasta la máquina, macuarra! ¡No, no sé qué ofrecerle! ¡No, no sé qué ofrecerle! ¡Esto lo quiere mucho! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Ay, Dios mío! ¡Hermana! ¡Un mochazo! Oye, ahora resulta No tiene ni refrigerador Supuestamente Me va a dar un carro O sea, un mochazo Es un mochazo No, pues ya está bien jodidito Pero pues mejor que me hubiera dado la pantalla Oye, Dulce ¡Qué mala onda! Anda muy mal tu teléfono No sé qué le hiciste Pero se entrecorta bien gacho Jonathan, aquí está tu hermana Dile por qué la bromita No, nada, carnal Nada, porque se me ocurrió Y ya tenía tiempo Tenía ganas de hacértela Y te quiero mucho Nada más por eso, hermana Yo también, hermano Lo usamos a los dos ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y siempre te voy a apoyar, tú sabes Apócatela, creíste Que sí me gustaba el garrote Ay, hermano Es que yo dije, pues Se ve tan macho Que a lo mejor lo oculta Ya ves que cada cosa que sale con césar Que son señores así como el pandita Y de repente ya se les voltea ¡Dulce! Al llame con el pandita de suerte Y de repente ya soy gay Ya tengo novio Dulce, dulce Es que ya tantas mujeres Tantas mujeres que han pasado por mi vida Ya A lo mejor es para taparle el ojo al macho Más bien, tú tienes que decir Tantas que han pasado por tu vida Pero tantas No, no pasa nada Ay, hermano Es que bueno Pero de todas maneras Sabes que tienes mi apoyo Y que cuentan conmigo Para lo que sea, ¿eh? Que los quiero mucho Tú también tienes mi apoyo, Jonathan Pero del tripié Jonathan, dime cómo se oye el Panda Show Hasta la máquina Bien, entonces, mi Jonathan Ya nos vamos De la aplicación de Claro Música En este 7 de junio del 2023 Yo regreso mañana que es jueves Con el programita 1203 del Panda Show Para Claro Música ¿Quieres tu broma? Entra a mi portal Elpandasambrano.com Y ahí encuentras toda la información